por aquí veo unos mensajitos Buenas tardes, dice, qué guapas y guapos, gracias desde Loja, saludos, Ángel, bienvenido bienvenido a la gente de Loja, es bueno recordar también que no solo estamos personas desde aquí de Ecuador, también personas de Perú, Colombia, México que tenemos también un invitado de lujo para nuestra siguiente parte saludos a todos, bueno mientras iniciamos listo como ya les dije pues soy Yesenia Muñoz, tengo 15 años ya en esta compañía, siempre fui delgada pero inicié por negocio así que quienes están, justo esta es la oportunidad en la que nos van a hablar este momento del negocio, ya yo inicié por negocio por desesperación porque estaba fracasada de un negocio, gracias a esta oportunidad pues tengo ahora un club de nutrición, hago lo que es club de nutrición esperemos que Mita nos ponga la presentación para iniciar así que a tomar la mayor cantidad de notas y apuntes ya somos 14 personas aquí conectadas, bienvenidos a todos los que se van incorporando a esta tarde de aprendizaje, tarde de conocimiento el éxito de cualquier distribuidor independiente de Herbalife Nutrición requiere tiempo de dedicación y esfuerzo personal constante, los ingresos presentados corresponden exclusivamente al expositor y no son típicos o promedio, para conocer los ingresos promedio consulta la declaración de ganancia bruta promedio pagada por Herbalife en Herbalife.com y más en el Herbalife.com las fotos en esta presentación reflejan la historia personal de quienes aparece en ella, los resultados presentados no son típicos, los resultados individuales varían Herbalife Nutrición promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación y complementación alimenticia y descanso apropiado Los productos de Herbalife Nutrición no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos Antes de consumir cualquier producto de Herbalife Nutrición lee detenidamente su etiqueta Entrenamiento creado exclusivamente por distribuidores independientes, Herbalife Nutrición no es responsable de su contenido Y bueno, ya con estas indicaciones pues damos inicio a esta tarde de conocimiento, tenemos un invitado de lujo Él es desde la provincia de, perdón, de la ciudad de Riobamba De la ciudad de las flores y de las frutas Si no pronuncio bien el apellido me va a disculpar Bienvenido Mauricio Guansha, la sala es toda suya Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes con todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles Qué gusto saludarles a las personas que ya se están conectando A las personas que ya están conectadas, a las personas que están puntualitas Muchas felicidades por estar pendientes Muchas felicidades también por estar ahí puntualitos A lo que se viene Bueno, como me presentaron, muchas gracias Mi nombre es Mauricio Antes que nada quiero agradecer Quiero agradecer a Luisito por haberme invitado a una reunión más A que le ayude dando lo que es la presentación de negocios De igual manera quiero agradecerle a Emitas por estar pendiente Muchas gracias por hacerme la invitación Créanme que cada vez que uno hace ayuda a otra persona O a otra organización, muchas de las veces el que más gana O el que más sale aprendiendo muchas veces es el invitado Aunque no debería de ser así, pero realmente es así Porque siempre dicen que aquel que está frente a la cámara Aquel que toma la batuta, aquel que hace las cosas Aquel que está en acción es aquel que sale más beneficiado Bueno, de mi parte muy agradecido también con cada uno de ustedes Una vez más, mi nombre es Mauricio Guncha Ya llevo trabajando algunos años en esta maravillosa empresa Llamada Herbalife Soy de aquí, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo Por cierto, la ciudad de las flores y las frutas de Zambato No es Riobamba Aquí es la ciudad del frío Por eso le dicen frío Bamba Sí, entonces, porque estamos cerca de paso También estamos cerca de paso al Chimborazo Bueno, el día de hoy vamos a compartir algo que a mí me encanta Voy a compartir algo que a mí me encanta A mí me gusta mucho, que viene siendo la oportunidad de negocio Por años lo hemos venido haciendo Lo hemos hecho y con mucho gusto lo vamos a hacer Vamos a hacerlo mejor, más que nada con el objetivo De que todas las personas nuevas del día de hoy puedan entender Y puedan sobre todo encaminarse en esta maravillosa empresa Y en este negocio, ¿sí? Así es, quédeme un segundito Quiero compartir mi pantalla Y empezamos inmediatamente Porque me dijeron que tengo apenas una horita, ¿ya? Déjenme un segundito No sé si alguien me ayuda A ver ¿En qué dispositivo está? Me puede, me puede, no sé si me pueden poner como anfitrión Para poder compartir mi pantalla ¿Con qué nombre está su dispositivo? Estoy, debo estar, híjole, a ver Ahorita agarré la computadora que estaba a la mano Debo de estar como yo al Alejandro, si no me equivoco Porque esta computadora utiliza a mi hijo Ayúdeme viendo ¿O debo estar como Mauricio Guncha mismo? Ya le estoy viendo Es de la misma que está conectado Porque si aparece como Mauricio Guncha Como contribución Ya, listo Ya, 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 ya Ya me dio la opción de poder compartir mi pantalla ¿Sí? Entonces más bien me dan Me levantan la manito O me dan un like Si se ve Si se ve la pantalla Que me levanten la manito Deme un like Si se, si se ve Perfecto, ¿ya? Sí, sí se ve Entonces, bueno Vamos a comenzar rápidamente Sí, vamos a hablar de esta Vamos a hablar Bueno, el día de hoy Vamos a hablar de unos temas súper importantes Punto número uno Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es nuestra empresa Punto número dos Vamos a hablar de lo que es el bienestar Vamos a hablar también un poquito acerca de lo que es la nutrición La parte que a mí me encanta Lo que viene siendo el marketing Y punto número tres Vamos a hablar también acerca de cómo pertenecer a esta empresa Les vamos a pedir algunos requisitos A las personas que están conectadas Estamos de acuerdo Por respeto a todos los que ya están conectándose Y a los que ya están conectados Estamos de acuerdo Apenas van a ser un promedio de 30 a 45 minutos Así es que les pido aprovechar de la mejor manera Para eso le vamos a pedir mucha concentración Y si es posible Deje a un ladito todo lo que le distraiga Si de pronto está conectado desde la computadora Deje a un lado el teléfono Deje a un lado todo lo que en este momento le pueda distraer Porque dicen que las grandes oportunidades Muchas de las veces se pierden por andar distraídos Estamos de acuerdo Entonces concentración total Punto número dos Les vamos a pedir un poquito de humildad Para aprender Para poder absorber toda la información Que tenemos del día de hoy Para darles Un tiempo aproximado de 45 minutos Y si alguien desea hacer preguntitas También lo vamos a poder hacer al final Estamos de acuerdo Entonces vamos a empezar rápidamente Nosotros somos de una Somos parte de una maravillosa De una empresa enorme Llamada Herbalife Internacional Esta empresa fue fundada En el año de 1980 Por este señor de acá Llamado Mark Hughes Un visionario que a sus 18 años de edad Estamos de acuerdo Estuvo ya creando nuestra compañía Sí, y actualmente Bueno, la matriz se encuentra ubicada En Los Ángeles, California Quiere decir que es una empresa multinacional Estamos de acuerdo Es una empresa que se encuentra presente En varios países, ¿no? Siguiente punto tenemos alrededor Estamos alrededor del mundo Aproximadamente ya más de 42 años ¿Qué quiere decir eso? Que no es una empresa nueva No es una empresa de pronto pequeñita Que ahorita están haciendo O vamos a ver si nos va bien O vamos a ver si nos va mal Es una empresa ya bastante sólida Con 42 años en el mercado Con 42 años de experiencia Y algo que me encanta de esta compañía Es que siempre ha ido creciendo Año tras año Incluso en el año este En los años estos de pandemia Nuestra compañía ha duplicado Muchas de las veces Muchos distribuidores Han duplicado sus ventas Y por ende sus ingresos ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tenemos operaciones ya En más de 95 países Alrededor del mundo Yo he tenido la oportunidad De viajar varias veces Fuera del país Y conocer alguno De estos almacenes ¿Estamos de acuerdo? Tenemos almacenes Tenemos centros de distribución En más de 95 países Y eso es genial Porque muchas de las veces Nosotros registramos personas Registramos gente Que de pronto se nos va Para Estados Unidos Se nos van para España Se nos van para México Y la ventaja Es que con el mismo ID Que se registraron Aquí en Ecuador Pueden ellos comprar Y pueden realizar Esta oportunidad de negocio En cualquiera de estos países En donde la empresa Se encuentra De igual manera Al estar presente En tantos países Hay que aclarar también O hay que mencionar De que cada vez Que nuestra empresa Llega a un país nuevo Obviamente primero Tiene que pasar Por el Ministerio De Salud Pública Eso quiere decir Que 95 Ministerios De Salud Pública En todo el mundo Han analizado Y han aceptado A nuestro producto Como un alimento Para consumo Estamos de acuerdo Como un alimento De la más alta calidad Porque no es que De pronto Herbalife Dice bueno Me voy Yo que sea a Rusia Y en Rusia voy Y pongo mi bodega No es así Tan fácil Primero los productos Son sometidos A estudios Análisis Y una vez Que lo han analizado Lo han estudiado Entonces le ponen Su registro sanitario Estamos de acuerdo Y es considerado Un producto O un alimento Apto para el consumo Eso quiere decir Que nuestro producto Tiene 95 registros Sanitarios En todo el mundo Así es que Eso es algo Más que nada Para darle seguridad A usted Como distribuidor Y también darle seguridad A nuestros clientes Porque muchas de las veces Los clientes Tienen un poquito de duda Dicen Ahora será que me hace bien Será que me hace mal No me hará daño Dice el cliente Entonces Si nosotros le mencionamos Que nuestro producto Tiene el registro sanitario De 95 países Obviamente Eso va a crear Lo que viene siendo Confianza En nuestros clientes Estamos de acuerdo Entonces Vamos a continuar Como dato muy importante Esta es la matriz Aquí en Ecuador En la ciudad de Quito Avenida Galo Plaza Y Capitán Ramón Borja Estamos de acuerdo Ahí se encuentran Las bodegas principales De nuestro país Hoy en día Tenemos centros De distribución En varias ciudades Desde el Ecuador Aquí en la ciudad De Rioamba Si tenemos Pero esta es la matriz De ahí salen De ahí nos hacen Los pagos Los cheques Las transferencias Son bodegas enormes En donde se encuentra Lo que viene siendo El producto Estamos de acuerdo También Herbalife Cotiza la bolsa De valores de Nueva York Considerada como una De las mejores Empresas Y más sólidas Alrededor de todo el mundo Estamos de acuerdo Tenemos también Contamos con laboratorios De investigación En la Universidad De la UCLA La Universidad De Los Ángeles California Son laboratorios No son los únicos Pero son los principales Estamos de acuerdo En donde se investiga Y se desarrolla Y se va mejorando Día a día Nuestro producto Y eso sobre todo Da mucha confianza Para poder usar El producto Todos los días Para que podamos Llevar este producto Al mercado Estamos de acuerdo A nuestros clientes Entonces Eso es como data Muy importante No es que de pronto El batido O el tecito O el aloe Se hace aquí nomás O lo hacen así nada más Cada uno de los productos Años tras años Son mejorados Cada uno de los productos Son investigados Para obviamente Entregarnos lo mejor En ciencia En tecnología Obviamente tenemos Un respaldo científico También Tenemos varios médicos Que respaldan El trabajo Que estamos haciendo Tenemos varios médicos Que desarrollan Médicos científicos Estamos de acuerdo Como el doctor Luis Ignarro Por ejemplo Ganador del premio Nobel En medicina Y fisiología En el año De mil novecientos Noventa y ocho Considerado como uno De los mejores médicos Alrededor del mundo Científico Y personas como este señor Obviamente Respaldan los productos Que estamos llevando Al mercado Así es que Nuestro producto Es uno de los más seguros De todo el mundo Obviamente La empresa Hacer una marca Que se dedica Al área del bienestar De la nutrición Hoy en día De la nutrición deportiva También nuestra empresa Ha patrocinado A los mejores deportistas O está patrocinando A los mejores deportistas De cada país Estamos de acuerdo En cada una de las áreas Y los número uno Obviamente En su tiempo Por ejemplo Utilizaron la marca Y el producto David Beckham Cristiano Ronaldo Que hoy en día Es patrocinado Por nuestra marca E incluso Lionel Messi Estamos de acuerdo Entonces Eso es muy importante Entonces ¿Por qué nos va tan bien? ¿Por qué es una empresa Que crece día a día? ¿Por qué es una empresa Que sigue avanzando? ¿Por qué es una empresa Que sigue abriendo más países? ¿Por qué es una empresa Que sigue avanzando Año tras año? Yo diría O básicamente Todo se resume aquí Estamos resolviendo Un gran problema De la sociedad O estamos resolviendo Un gran problema Que se da a nivel mundial ¿Y cuál es este ¿Cuál es este gran problema? Este gran problema Este gran problema Viene siendo ¿Qué? Nuestra forma de comer O nuestra forma de alimentarnos Estamos de acuerdo Lamentablemente Hoy en día Comemos Como dice acá Comemos lo que más nos gusta Estamos de acuerdo Pero no comemos Lo que nos conviene Es decir Hoy en día Lamentablemente La gente La dieta del ecuatoriano Sobre todo Es muy rica Estamos de acuerdo En la costa Tenemos platos muy típicos La guatita El encebollado Y muchas cosas Aquí en la sierra El yapingacho El hornado El yaguaslocro Por el norte De igual manera O sea Básicamente Nuestra gastronomía Aquí en el ecuador Es demasiado variada Es muy rica Es muy sabrosa Estamos de acuerdo Y obviamente Y obviamente Yo sé que a algunos Incluso se les hizo Agüita a la boca En este momento Al mencionar Tantos platos típicos Pero hay que entender algo ¿No? Nuestra gastronomía Es muy deliciosa Es muy sabrosa Es muy variada Pero lamentablemente Al momento de preparar Estos platillos Estamos de acuerdo No consideramos Lo que viene siendo El área nutricional Entonces normalmente Terminamos comiendo Lo que nos gusta Estamos de acuerdo Pero no comemos En cambio Lo que nos conviene Estamos de acuerdo Y apunte Si tiene una agendita Si tiene un esfero Si come solo lo que le gusta Va a terminar Como no le gusta Con sobrepeso De pronto por ahí Con una diabetes Con hipertensión Estamos de acuerdo Con curvitas En donde no quiere tener Estamos de acuerdo Entonces Muy importante Todo esto Lamentablemente Nuestra dieta Y no solo En nuestro país En varios países De toda Latinoamérica Y el mundo entero Estamos de acuerdo Este es un gran problema Que la mayoría de la gente Comemos lo que nos gusta Pero no comemos Lo que nos conviene Incluso miren La Organización Mundial De la Salud Dice que el 70% De la gente Muere por tres causas Punto número uno Infartos Punto número dos Cánceres Y punto número tres Diabetes El 50% De esas muertes Lamentablemente Tienen relación directa Con una mala alimentación Y se dice también Que el 70% De la consulta médica diaria Tiene relación directa ¿Con qué? Con una mala alimentación Eso quiere decir Que 7 De cada 10 personas Que van al médico Lamentablemente van Únicamente porque No supieron comer Únicamente porque No supieron alimentarse Estamos de acuerdo Por comer solo Lo que nos gusta Entonces la idea ¿La idea cuál es? La idea es La idea no es Dejar de comer Lo que nos gusta La idea es Comer lo que nos gusta Pero al mismo tiempo También darle A nuestro cuerpo Estamos de acuerdo Lo que nuestro cuerpo Necesita Que son esos 114 nutrimentos Lo que viene siendo Vitaminas, minerales Y oligoelementos Entonces Porque hay gente Que dice Oiga don Mauricio Y ahora mira Entonces Ahorita que conocí La nutrición Ya voy a dejar De comer Todo lo que como Le digo no Usted puede seguir Comiendo Pero la idea Es comer lo que le gusta Pero también Comer lo que le conviene Darle a su cuerpo Lo que su cuerpo Necesita Estamos de acuerdo Entonces Para eso Nuestra empresa Ha desarrollado Unos productos Extraordinarios Estamos de acuerdo Que se llama Nutrición celular Por si acaso Esto no es medicina Tampoco es producto Natural Estamos de acuerdo Si no Vienen siendo Alimentos De la más Alta calidad ¿Cómo funciona esto? Esto funciona Como un alimento Es ideal Para reemplazar El desayuno O la merienda De una persona Que quiera estar Bien alimentada Bien nutrida Estamos de acuerdo Mi desayuno Personalmente Tiene tres pasos Punto número uno Empezamos con lo que es La sabilita Que limpia Desinflama Mejora la digestión Estamos de acuerdo Luego vamos con el tecito Que activa el metabolismo Oxigena las células Nos da energía Y luego El más importante De todos Lo que no nos puede faltar Que viene siendo Nuestro batido nutricional Un alimento completo Dieciséis vitaminas Diez minerales Sesento oligoelementos Proteína de la más alta calidad Un alimento Yo diría Un súper Súper alimento Estamos de acuerdo Estos alimentos Además de Obviamente Además de estos productos Tenemos el calcio Tenemos el Herbaline Life Tenemos la fibra El Nygors El Inmunit Que son productos De nutrición específica Este Esos otros productos Usted ya los puede consultar Con su patrocinador Para que le explique Un poquito más Para qué sirve Y cómo funciona Pero Lo indispensable Que debe de estar En su alacena Tenemos acá Estos tres productitos Que son La sabila El tecito El batido Hay por cierto La proteína personalizada Que no puede faltar Entonces Estos alimentos Son desarrollados Por personas Más por expertos En el área De la alimentación De la nutrición Estamos de acuerdo En laboratorios Muy sofisticados Para darle al cuerpo Lo que el cuerpo Necesita Ya También de igual manera Nuestra empresa Está desarrollando Lo que viene siendo La nutrición deportiva Esto es espectacular Tenemos el CR7Dray Tenemos el H24 Que son Hoy en día Tenemos también El Licto El Guaraná Que son suplementos Que son exclusivos Para deportistas Para esa gente Que le encanta Hacer el deporte Para las personas Que les gusta La bailoterapia Para las personas Que les gusta El gimnasio Para las personas Que les gustan Los deportes Estamos de acuerdo Ideal Esta nutrición Específica Para deportistas Porque normalmente Los deportistas Tienen un gran problema A veces tienen Excelentes Entrenadores Algunas personas Tienen en casa Los mejores gimnasios Gimnasios completitos Estamos de acuerdo Pero muchas de las veces No tienen La parte más importante Que viene siendo La suplementación O a su vez El área nutricional El día de ayer Yo subía una historia A mi estado En donde decía Que la suplementación O la alimentación Después de la actividad física Es tan importante Como el mismo Entrenamiento ¿Qué pasa si una persona Se saca el aire En el gimnasio Corriendo piscina Natación Y todo lo demás Y no se alimenta Correctamente Lamentablemente No va a haber un avance O no va a haber Un resultado Al cien por ciento En su condición física Y en sus resultados físicos ¿No? De mi parte Bueno yo también Me considero deportista No profesional Pero me encanta Hacer actividad física Yo compito En la modalidad De trail running Lo que es competencia De montaña Ayer hice una carrera Desde Penipe Hasta Baños Que más o menos Son veinticinco kilómetros Corriendo Nos hicimos dos horas Con un amigo Nos hicimos dos horas Hasta llegar a la ciudad De Baños Corriendo Entonces eso produce Un desgaste bastante enorme En el cuerpo Y lo primero que yo hago Obviamente es mi proteína Mi Cere 7 Mi Lip Top Después del entrenamiento Para tener mi cuerpo listo Para el siguiente entreno ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante Bueno también tenemos Nutrición para la piel ¿Estamos de acuerdo? Sí Lo que es la línea Skin Activator Sí Que tenemos No son cremitas Sino es nutrición O es alimentación Para nuestra piel ¿Estamos de acuerdo? Tenemos también Lo que es la línea De cuidado personal El jaboncito El shampoo Bueno yo les podría explicar Maravillas de estos productos Pero lo mejor de todo Sería de que usted vaya Los pruebe Estamos de acuerdo Y sienta los beneficios De cada uno de estos productos Es más fácil probarlos Que tratar de explicarles Todo lo que hacen Estos productos en el cuerpo ¿Estamos de acuerdo? Entonces Quienes necesitan alimentarse bien Hoy en día Necesita alimentarse Todo mundo Un ama de casa Una abuelita Un deportista Un niño Un adulto O una persona embarazada ¿Estamos de acuerdo? Y nuestra empresa Obviamente Al manejar Lo que son alimentos O suplementos nutricionales Lo mejor de todo Es que estos alimentos Lo puede utilizar Cualquier persona ¿Estamos de acuerdo? Entonces Eso sería la primera parte Lo que viene siendo La parte de la empresa Espero que les haya gustado Espero que a partir de hoy Con la mayor seguridad Del mundo Hoy en día Vayan a sus casitas En sus clubes De nutrición Estamos de acuerdo Y puedan probar Esos productos Y con la mayor confianza Del mundo Personalmente Ya un poquito Más de 10 años Los llevo Este Utilizando ¿Ya? Deme un segundito Vamos a la siguiente parte Que viene siendo La parte de la nutrición De El marketing Listo Ya estamos casi listos Entonces Espero que hasta aquí Estés entendido Espero que me estés Entendiendo No sé si me levantan La manito Si está entendido Si me están entendiendo Eso Muchas gracias Don Huguito Muchas gracias Eso Si me están comprendiendo Y gracias a las personas Que están A las personas Que están con la cámara Encendida Eso quiere decir Que realmente Quieren aprender Eso quiere decir Que realmente Están comprometidos Con aprender Están comprometidos Con ir desarrollando Su negocio Cada día más En este momento Vamos a hablar Yo diría De la parte más importante Del día de hoy Que viene siendo La parte del marketing Les vamos a explicar Cómo usted puede Generar ingresos Y cómo usted puede Crear un proyecto De vida Con nuestra compañía Y vamos a hablar De lo que viene siendo El plan de marketing Ya Déjenme un segundito Dios le pague Me acaban de regalar Un tecito También por acá Ya estaba Que me secaba La garganta Como les comenté Llegamos casi Con el tiempo justo Por eso solo me senté Y empezamos a compartir Pero siempre haciendo Obviamente lo mejor Salud Salud chicos Salud Y espero que todos Estesen con sus tecitos Salud Salud Eso Muy bien Sería bueno Que al final Todo mundo Tenga un tecito En la mano Y nos tomamos una foto Con las cámaras Prendidas Listo chicos Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Ahora si nos acabamos De reactivar Un poquito más Y vamos a hablar Rápidamente Acerca de lo que es El sistema De negocios Si Me ayudan por favor Me dan un like O me alzan la manito Si se ve Si se ve correctamente Se ve correctamente Chicos Estamos Si Si listo Entonces miren chicos Como decía alguien Por ahí Detrás de un buen producto Estamos de acuerdo Puede haber Una buena oportunidad O puede haber Un buen negocio Así como dicen Que detrás de De un gran hombre Hay una gran mujer No es cierto Y detrás de una gran mujer Hay muchos hombres Dice Si Es como para que se rían Nada más Entonces vamos a hablar Acerca de lo que es El sistema de negocio Cómo funciona Cómo es que desarrollamos Cómo usted puede generar ingresos Con esta compañía Estamos de acuerdo Primero que nada Lo que hay que comprender Lo que hay que comprender El día de hoy Es que todos aquí Trabajamos En calidad de Asociados Apúntele ahí Eso es algo Que usted tiene que tener Bien claro No somos empleados De nadie Estamos de acuerdo Aquí no tenemos patrones No tenemos jefes Tampoco tenemos Un horario de trabajo Ya que todos aquí Trabajamos En calidad de Asociados Y obviamente Trabajamos directamente Trabajamos directamente Con la empresa Apúntele ahí Que usted va a convertirse En un socio Y va a ser un socio Obviamente Directamente de nuestra empresa O directamente De nuestra compañía Al ser usted un socio Directo de nuestra compañía Va a tener porcentajes De ganancia Que van desde El veinticinco por ciento Y pueden llegar Hasta un Cincuenta por ciento De rentabilidad Estamos de acuerdo Y si ustedes Yo Ustedes Si usted es un poquito Curioso Estamos de acuerdo Yo siempre he sido algo así Como que curioso Cuando a mí me mostraron Esta oportunidad Yo dije Wow Ganar el cincuenta por ciento Eso quiere decir Que voy a ganar Mitad por mitad De todo lo que yo produzca Allá afuera En un negocio Común y corriente En un negocio tradicional Muchas de las veces Es complicado En este caso Es complicado Llegar a ganar Un cincuenta por ciento Yo tengo un tío Por ejemplo Que se jubiló Del ejército Y luego se puso Un almacén de zapatos Ropa de marca Yo le decía Oiga tío De este zapato De cien De este zapato Que cuesta cien dólares ¿Cuánto le queda de ganancia? Me dice No mira De ese zapato De cien dólares Me queda diez O quince dólares De ganancia Quiere decir Que en la mayoría De negocios Que a veces Necesitan mucha inversión A veces los márgenes De ganancia Van del diez Al veinte Al treinta por ciento Uno que otro Estamos de acuerdo Los negocios Que más le dejan En cambio En nuestra compañía Empezamos con un veinticinco por ciento De descuento Y llegamos a tener Un cincuenta por ciento De rentabilidad Estamos de acuerdo Entonces Muy importante Cómo iniciamos Este negocio Hay que dar Algunos pasos Eso sí Yo le sugiero Que no se salte Ninguno de esos pasos Si usted quiere Que su negocio Fluya Si usted quiere Hacer un negocio Saludable Le sugiero Que no se salte Ninguno de estos pasos El paso número uno No es probar los productos ¿Qué quiere decir eso? Que usted aprenda A usar La mayor cantidad De productos Apúntele ahí Se llama Usar los productos Pero se llama Usar los productos Con responsabilidad Apúntele ahí Tengo que aprender A usar los productos Con responsabilidad ¿Qué quiere decir? Sabiendo Para qué me tomo Cada producto Estamos de acuerdo Y al producto Hay que acompañarle También con una buena Alimentación Porque el producto No es mágico No sirve de nada Si me tomo un tecito Y luego me tomo El batido Con dos panes Estamos de acuerdo Entonces usar el producto Con responsabilidad Quiere decir Usar el producto Pero acompañarle De una buena alimentación De un poquito De actividad física Para que el producto En este caso Haga su magia Entonces el paso Número uno Viene siendo Usar el producto El paso número dos Se llama Obtener un resultado Estamos de acuerdo Y la magia De nuestro producto Es de que usted En los primeros ocho días Usted ya va a tener Un resultado Se le va a quitar El dolorcito de cabeza Se le va a incrementar Por ahí de pronto La energía Va a perder Un poquito de barriga Va a perder Unas libritas Por ahí de peso Estamos de acuerdo Entonces Pero la idea Sería bien Sería la idea Sería buscar Un resultado Nivel 10 Estamos de acuerdo ¿Qué quiere decir eso? Que en un periodo De 30 a 90 días Usted tiene que lograr Un resultado Que se note Estamos de acuerdo Un resultado Que cuando la gente Le encuentre Le diga Wow Oye Mauricio ¿Qué estás usando? Huguito ¿Qué estás tomando? Se te ve bien Estás joven Se te ve lleno de energía Estamos de acuerdo Entonces Muy importante Algo así sería la idea Estamos de acuerdo Mire por ejemplo Y bueno Hoy en día Que estamos en la era digital En la era Donde Donde todo se comparte Por redes sociales Facebook Whatsapp Instagram Una sugerencia adicional Usar el producto Punto número uno Tener un resultado Punto número tres Número dos Y punto número tres Apunte ahí Aprenda a documentar todo Aprenda a documentar Aprenda a documentar Su proceso ¿Qué quiere decir eso? Comparta su proceso Con el resto de personas Si usted se toma un tecito Tome ese tecito Y súbale a las redes Sin Apunte ahí Solo que le voy a dar Un secreto Sin Usar nuestra marca De por medio Si usted se toma Una fotito Con un tecito Usted no le va a poner Mi tecito Dervalife Si no le va a poner Algo atractivo Como Es hora de activar El metabolismo O Buen día Mi gente No se olviden Su tecito De la mañana Nada más El secreto Es no utilizar Nuestra marca Estamos de acuerdo Porque acuérdense Que la gente La gente va a ver Nuestro proceso A la gente Casi ni le interesa Lo que estamos usando Pero si le interesan Nuestros resultados Estamos de acuerdo Entonces Muy importante eso También aprenda A documentar Su proceso Si usted está Bajando de peso Documente su proceso Y obviamente Otro pequeño tip No 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 publicar Siempre lo mismo O a su vez No 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 publicar Lo mismo Todos los días Estamos de acuerdo Siempre las publicaciones Tienen que ser Como que un poquito Variadas Para no cansarle A la gente Ya entonces Por ejemplo Aquí tenemos Un resultado De esta persona Que antes tenía obesidad De primer grado Ahora tiene sobrepeso Entonces Esta persona Por ejemplo Esta persona Tenía obesidad De segundo grado Actualmente Tiene un peso normal Son clientes míos Por cierto No son fotos Que yo bajé De internet O que hice Una captura De pantalla Son clientes míos Esa fotito De la persona Que está ahí En el medio Es cuando ya Bajó 55 libras Y la tomé En mi club De nutrición Estamos de acuerdo Ella es mi esposa Por ejemplo Nosotros de igual manera Hemos ido documentando Pesaba En la foto Que ustedes ven A mano izquierda Pesaba 165 libras Acá está pesando Como 140 libras Y hoy en día Pesa 130 libras Estamos de acuerdo Para que usted pueda Hacer un negocio saludable Y un negocio sencillo ¿A quién le gustaría Vender el producto Pero bien facilito? Levante la mano Le voy a dar ahorita La clave Ahorita le voy a dar La clave Levante la mano ¿A quién le gustaría Aprender a vender El producto? Apunte ahí La clave Lo que le voy a dar Una foto Vende Más Que mil palabras Estamos de acuerdo Apunte eso Una foto Vende Más De mil Más que mil palabras Nosotros realmente Lo que hacemos Cuando alguien Nos viene preguntando Oiga ¿Y cómo puedo usar El producto? ¿Cómo puedo tener Un resultado? Simplemente le sacamos Del álbum de fotos Bueno, ahora ya no tenemos Del álbum Ahora tenemos La tecnología a la mano Que es el celular Solo sacamos Del celular Y les mostramos Por ahí un par de fotos Les decimos Mire, así estábamos nosotros Hoy en día estamos así Y esto es lo que tiene que hacer Estamos de acuerdo No tenemos que hablar mucho Es más Nosotros casi Ni explicamos del té Del aloe Del batido Simplemente le mostramos La fotito Y le explicamos Cómo se usa el producto Estamos de acuerdo Entonces Muy importante esa parte Sí, entonces Repetimos nuevamente Para que quede bien claro Probamos los productos Tenemos resultados Y punto número tres Apunte ahí Atraemos a las personas Interesadas En mejorar su bienestar Y lograr La independencia Económica Estamos de acuerdo Nosotros por eso Utilizamos las redes sociales Hoy en día Para publicar Todo lo que hacemos Si vamos a un evento Si nos vamos por ahí a comer Si nos vamos de paseo Si nos vamos a una competencia Si logramos un nuevo cliente Si logramos registrar A una nueva persona Estamos de acuerdo Nosotros vamos Vamos publicando todo Estamos de acuerdo Y de esa manera Vamos atraendo personas Y también compartimos Obviamente Compartimos esta oportunidad Con otras personas también Entonces aquí tenemos Dos fuentes de ingresos Para comenzar Apúntele ahí Tenemos como Cinco o seis formas De ganar dinero Pero el día de hoy Por cuestiones de tiempo Vamos a hablar De las dos más importantes De las principales Punto número uno Apúntele ahí Primera forma de generar ingresos Se llama Servicio a consumidores Estos ingresos Se llaman Ingresos directos ¿Qué es el servicio A consumidores? En pocas palabras Se llama Llevar el producto Al mercado Estamos de acuerdo ¿Qué quiere decir Llevar el producto Al mercado? En pocas palabras Conseguir clientes O a su vez Vender el producto Y si usted le tiene miedo A las ventas Déjeme decirle algo Todo el mundo vende Nada más Que hay personas Que venden servicios Y hay personas Que venden productos Estamos de acuerdo Y hoy en día Está comprobado Que aquel que vende productos Estamos de acuerdo Tiene más probabilidades De éxito económico Que una persona Que vende un servicio Estamos de acuerdo Entonces Muy importante Porque hay varias maneras De poder mercadear Nuestro producto O nuestros servicios Ya La segunda forma De generar ingresos Se llama La apertura De sucursales Que se llaman Ingresos crecientes ¿Qué quiere decir eso? Nos pagan Por hacer dos cosas Punto número uno Por conseguir clientes Y punto número dos Nos van a pagar también Por ir abriendo Más sucursales Y lo mejor de todo Es que no tenemos Un límite Para las sucursales Que podemos ir abriendo Y de esa manera Vamos generando ingresos Vamos a detallar Un poquito de esto Bueno Hay algunas herramientas Que hoy en día Se puede utilizar Para llevar el producto Al mercado Para hacer todo esto Por ejemplo Esta herramienta de acá Que hoy en día Se está utilizando bastante Que son las redes sociales Tenemos también Lo que son los retos De control de peso El feed cam Estamos de acuerdo Y tenemos una herramienta Espectacular Que yo la utilizo Que se llaman Los clubes de nutrición O a su vez Los protein bar Estamos de acuerdo Entonces Muy importante Un clubcito de nutrición O un protein bar Puede estar ubicado En cualquier parte del mundo O en cualquier parte De su casita Por ejemplo Este club de nutrición Está ubicado en un local También tenemos clubes Que están en garage O en salitas de las casas Solo que apúntele ahí Si usted quiere tener Un club de nutrición Lo puede hacer Nada más Que usted tiene que saber Lo siguiente Que el club de nutrición Tiene que ser Un espacio especial Un sitio especial Para recibir a las personas Estamos de acuerdo Este es un club de nutrición Aquí en la ciudad de Riobamba Por ejemplo Que también está en un local Se atienden a más de 30 personas Todos los días Estamos de acuerdo Sí Entonces ¿Cómo vamos a generar ingresos Con esta compañía? Bueno Todos aquí empezamos Como asociados independientes Ese es el primer nivel Dentro de la empresa Estamos de acuerdo Cuando somos asociados independientes Empezamos ganando O generando un 25% De descuento O a su vez Un 25% de ganancia Esto es fácil de comprender Si usted es asociado independiente Va a ganar el 25% De todo lo que produce ¿Eso qué quiere decir? Que si usted logra hacer una venta O logra una producción De 100 dólares Estamos de acuerdo Su ganancia En este caso Va a ser ¿De cuánto sería? De 25 Estamos de acuerdo Si usted tiene 10 clientes En el mes Por 25 dólares Que gana de cada uno Puede generar una ganancia De 250 Y si usted logra Un promedio de 30 clientes Por 25 dólares Que gana de cada uno Estaría generando Una ganancia De 750 dólares Estamos de acuerdo Hablando de un programa básico De 100 dólares Porque hay clientes Estamos de acuerdo Que le van a comprar Un poquito más Por ejemplo Ayer nosotros vendimos Un paquete De 170 dólares Más un batido De como 50 dólares Ahí se nos hizo Ya más de 200 dólares Solo en venta sellada Eso quiere decir Que se ganó Imagínese En nuestro caso Ganamos del 50% Entonces se ganó Un poquito más De 100 dólares De un solo día Estamos de acuerdo Entonces eso es Lo que tiene que comprender Luego viene El consultor mayor El consultor mayor Va a tener un 35% De descuento O de ganancia De cada 100 dólares Le queda 35 dólares Si tiene 10 clientes Por 35 dólares Va a generar Una ganancia De 350 dólares Y si tiene 30 clientes Por 35 dólares Puede generar Una ganancia De 1050 dólares Estamos de acuerdo En el constructor De éxito Logramos el 42% De descuento De cada 100 dólares Ganamos 42 dólares Deme un segundito Que se me acaba La batería De la computadora Solo conecto Y ya Listo Continuamos Entonces el 40 El constructor de éxito Gana el 42% De descuento De cada 100 dólares Me queda 42 dólares De ganancia Si tengo 10 clientes Apuntarale Como constructor de éxito Con 10 clientes Me queda 420 dólares De ganancia Y con 30 clientes ¿Por qué le pongo 30? Porque es la meta Apunte ahí La meta son 30 Porque con 30 Usted va a lograr Una estabilidad económica Diaria Por lo menos La meta es 30 Con 30 clientes Por 42 dólares Que gana de cada uno Tendría usted Una ganancia De 1260 dólares Serían como Dos sueldos básicos Estamos de acuerdo Y con eso Ya se pueden comer Tres veces al día Estamos de acuerdo Luego viene El descuento Más increíble De todos El descuento Más fantástico De todos Que viene siendo El 50% O este nivel Que se llama El mayorista ¿Cómo se llama? Mayorista Cuando usted llega A este nivel Alcanza un 50% De ganancia Eso quiere decir Que de cada 100 dólares Le queda 50 dólares De ganancia Si usted logra 10 clientes Estamos de acuerdo Estaría generando Una ganancia De 500 dólares Y con 30 clientes Usted podría generar Una ganancia Mensual De 1050 dólares ¿Cuál es la meta? Apunte ahí Con letras grandotas 30 clientes En el mes Pueden ser nuevos O pueden ser antiguos Es más Si usted ya tiene 30 clientes La próxima meta Sería ir Cada mes Ir agregando 5 a 10 clientes Nuevos Cada mes Porque siempre va a pasar Que uno u otro cliente Muchas de las veces Deja de comprar O deja de venir al club Estamos de acuerdo Además de ganar El 50% Como mayorista También tiene derecho A vacaciones Una vez al año Estamos de acuerdo Estas vacaciones Son todo pagado Fuera del país Le pagan el boleto De avión El hospedaje De hotel La alimentación Ahorita estamos trabajando Para las próximas vacaciones Que son a República Dominicana Me parece que es Nosotros tenemos Ya casi Casi que Asegurado Esas vacaciones Porque nos estamos Ganando todos Los volúmenes dobles El mes pasado Hicimos 6 mil puntos Para que se nos duplique A 12 mil Estamos de acuerdo Estamos creo Como a 20 mil puntos De calificar a las vacaciones Menos Como 16 mil puntos Nos faltaba Luego viene La segunda forma De generar ingresos Que se llaman Las regalías O incentivos ¿Qué son las regalías O incentivos? Básicamente Es un chequecito Que usted va a recibir Estamos de acuerdo Por cada sucursal Que usted abre Es decir En esta parte Póngale mucha atención Hágale cuenta Que aquí está usted Digamos que aquí está usted Digamos usted se llama Juanito O usted se llama Pedro Por ejemplo Aquí está Pedro Digamos que Pedro Es mayorista Y se encuentra Con Juanito Que era un cliente Que vio excelentes resultados Estamos de acuerdo Con el producto Y le dice ¿Sabe qué Pedro? Este producto Es muy bueno Y a mí me gustaría Empezar a recomendarle Este producto A otras personas O me gustaría Abrir un club De nutrición Entonces Pedro Le dice Muy bien Juanito ¿Sabes qué? Tienes que registrarte Vas a empezar Como distribuidor Y yo te voy a enseñar Entonces cuando Juanito Se abre su club De nutrición Y empieza a dar servicio A otras personas Empieza a ayudar A otras personas Estamos de acuerdo La empresa Por hacer eso Nos empieza a pagar Algo que se llaman Las regalías O incentivos Que básicamente Viene siendo Un cheque promedio De 100 dolaritos Por cada sucursal Que vamos abriendo A veces es un poquito más A veces es un poquito menos Pero más o menos Es un chequecito De 100 dólares Que nos va quedando Por cada sucursal O por cada persona Que ayudamos A iniciar En este negocio Lo mejor de todo Es que estas regalías O incentivos Nos pagan En tres niveles ¿Eso qué quiere decir? Más o menos Para que usted Tenga una idea Hágale cuenta Que ahí está usted Ponga su nombre Ahí donde dice Supervisor Donde dice tú Ahí ponga su nombre Ahí póngale Juanito Póngale Pedro Póngale María Póngale Elsa Póngale Jennifer ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahí está usted Digamos que usted En su primer año De negocios Logró llegar a mayorista Y aparte abrió Tres sucursales O tiene tres distribuidores Por 100 dólares De cada sucursal Que le paga la empresa Usted estaría recibiendo A fin de año Un chequecito mensual De 300 dólares Digamos que en otro año De trabajo Es más Seamos un poquito negativos Digamos que en dos años De trabajo Cada uno de estos tres Logra abrir Cada uno Tres sucursales más Cuando ellos hacen eso Aparece lo que viene siendo Su segundo nivel Estamos de acuerdo Si cada uno Abre tres sucursales Ahora usted va a tener Nueve sucursales De segundo nivel Lo que le va a dar Un cheque de cuánto De 900 dólares En el segundo nivel Y digamos que en otros Tres años de trabajo En total han pasado Seis años Estamos de acuerdo Y cada uno De estos nueve Lograron abrir Tres sucursales más Nueve por tres Veintisiete sucursales Aparece su tercer nivel Con un chequecito De Dos mil Setecientos Dólares Estamos de acuerdo La empresa dice Muy bien Mauricio ¿Sabe qué? Usted tiene Mauricio Tiene tres sucursales De primer nivel Pero del primero Al tercer nivel Tiene un total De treinta y nueve Sucursales Lo que le pertenece A un cheque De tres mil Novecientos dólares Cuando yo vi esto Dije Wow Así me demore Cinco años Para generar un cheque De más de tres mil dólares Yo pienso que Vale la pena Estamos de acuerdo Entonces Muy importante Claro que hay gente Que ha logrado esto En un año Otros lo han hecho En año y medio Otros dos años Otros tres años Estamos de acuerdo Sí Pero siempre va a valer la pena Ya el resto de niveles De aquí para arriba El resto de niveles Solo depende De la cantidad De sucursales Que usted tenga Por ejemplo Este nivel Se llama equipo del mundo Para llegar a este nivel Usted necesita Mínimo diez sucursales Va a lograr Un chequecito Mínimo de quinientos dólares Por mes Luego viene este nivel De acá Que se llama El equipo del tabulador O el equipo del GER Donde usted necesita Mínimo veinte sucursales Para llegar a ese nivel Estamos de acuerdo Estas personas Tienen un ingreso promedio De mínimo Mil quinientos dólares Por mes Como equipos tabuladores Estamos de acuerdo Aquí en nuestro país Hay muchos equipos tabuladores Me imagino que debe de haber Más de ciento cincuenta tabuladores Aquí en la ciudad de Giovamba Vemos como siete tabuladores Él es uno de ellos A mí siempre me gusta Recopilar un poquito Historias de éxito Él se llama Humberto Pilataxi Había sido panadero De profesión Actualmente tiene Más de cuarenta Cincuenta sucursales Y obviamente Su vida ha cambiado Sus vacaciones Por Bogotá, Colombia Por Lima, Perú Por Panamá Hoy en día Es un gran deportista También Entonces miren Cómo la persona Puede cambiar Por acá está En el canal de Panamá Y yo le puse La historia De este joven Cuando yo inicié Porque cuando yo Inicié mi negocio Yo recibí mucha información Y aprendí mucho de él Cuando estaba dando Mis primeros pasos Bueno, actualmente Yo también me encuentro En este nivel Que se llama El equipo tabulador Yo me demoré Tres años Y medio En llegar a este nivel Antes de conocer la empresa La verdad es que Yo no sabía Qué hacer con mi vida No sabía si estudiar No sabía si aprender De pronto por ahí Alguna profesión Mi papá Por un lado Me decía Andate al ejército De paso Yo hice una pasantía En la Esforza En la Escuela de Formación De Soldados En Ambato Estamos de acuerdo Para las personas Que querían ser militares Pero ahí pasé Como quince días Y me di cuenta Que eso no era para mí Madrugar todo el tiempo Hacer fila para comer Y ustedes no tienen idea Lo estresante que era Hay personas Que sí les encanta Respeto mucho Pero personalmente No me gustó Dije por aquí No es el camino Salí y empecé A buscar oportunidades Cuando no Estando en estas condiciones Más o menos Tenía un promedio De diecinueve Veinte años de edad Conocí la empresa Como les decía No sabía qué hacer Con mi vida No tenía un rumbo fijo No tenía sueños No tenía metas Por eso yo digo Que Herbalife No solo nos ayuda En el área De la alimentación A nutrirnos bien Sino que también Nos ayuda En todas las áreas De nuestra vida Conocí esta empresa Empezamos a aprender Empezamos desde cero Como todo mundo Con mucho miedo Pero obviamente Hay que entender Que todo lo que Todo lo que uno quiere Se puede aprender Luego llegamos Al nivel de supervisor Luego llegamos Al nivel del equipo del mundo Ya teníamos Diez sucursales Y bueno Actualmente Pertenecemos a este nivel Que se llama El equipo de tabuladores Tenemos más de veinte sucursales Estamos de acuerdo Y obviamente Ha sido un viaje espectacular Con esta empresa Me dijeron Mauricio Vas a viajar Vas a conocer otros países Al comienzo No les creía Porque es difícil Es difícil de entender Que en una empresa Normalita Uno piensa Que esta oportunidad Es algo así nomás Y uno obviamente No cree esas cosas Yo dije Con que gane Unos doscientos O trescientos dólares De extras Así no me paguen Las vacaciones Yo estaría contenta Pero bueno Luego vinieron Las vacaciones La empresa Ha cumplido Todo Todo lo que nos ha Ofrecido Hasta el día de hoy Hoy en día Tenemos también Dos hijos Dos niños Ellos hacen El negocio Con nosotros Ellos saben Que se vienen En las próximas vacaciones Estamos trabajando Para esas próximas vacaciones Porque todos queremos ir A las próximas vacaciones Que es en República Dominicana Estamos de acuerdo Sí y bueno Por acá tenemos Una fotito Con el grupo también En otra En otra de las vacaciones Que tuvimos Sí unas vacaciones Espectaculares Que tuvimos Que nunca nos vamos a olvidar Fueron en el Mar Caribe Ya necesitamos Otras vacaciones De esas Fueron como Fue una semana completa De disfrute total Estamos de acuerdo Ahí nos dimos cuenta Que realmente vale la pena Que esta empresa Sí cumple Y que cada esfuerzo Que uno hace Cada madrugada Cada vez que uno Se queda hasta de noche Consiguiendo al cliente Hablando con el cliente Hablando con el distribuidor Hablando con el Con un distribuidor Hablando en un club De nutrición Cuando llegan Este tipo de recompensas Obviamente Uno ve que vale la pena Estamos de acuerdo Y bueno Hoy en día Ya están un poquito Más grandes Esas fueron Unas vacaciones Espectaculares También que nos pagó La empresa Ya los niños Están un poquito Más grandes Y ahorita estamos Trabajando ya Por las próximas Estamos de acuerdo Entonces sabemos Que esta empresa Esta empresa Va a seguir creciendo Nos va a seguir cumpliendo Y de pasar a ser Una persona sin sueños Sin metas Sin ambiciones Hoy en día Sabemos perfectamente Qué es lo que queremos El próximo nivel Que nos espera Es el equipo Del millonario Y estamos trabajando Por eso Día tras día Entonces bueno Hemos logrado Metas personales También Yo sé que Las cosas materiales No son importantes Pero si nos facilitan Porque incluso Es nuestro No pagamos No pagamos de arriendo Es una área De como 90 metros cuadrados En donde la gente Llega a esa actividad física Y usa los productos Y vamos trabajando Día a día También hemos ido cumpliendo Por ahí un poquito De metas personales A mí me gusta Lo que es el montañismo Y esta empresa Me da la oportunidad Me da el tiempo Más que nada Para hacer las cosas Que a mí me gustan No me considero Un atleta profesional Pero sí tengo Los mejores productos Para hacer que mi cuerpo Funcione al máximo Al cien por ciento Hemos ganado por ahí Una que otra competencia También Y me siento muy bien Por eso Mi patrocinadora El cita mocha Muy agradecido En donde quiera Que ella esté Estamos de acuerdo Yo estoy muy agradecido Con ella Por haberme dado La oportunidad Por haberme dicho Mauricio Acompáñame a una reunión Si te gusta Te quedas Si no No pasa nada Le acompañé a la reunión Y bueno Aquí estoy Con la meta Y el sueño De llegar Al equipo del presidente Luego viene El nivel Que se llama El equipo del millonario Estamos de acuerdo Para llegar a este nivel Bueno necesitamos Por ahí un promedio De ochenta sucursales Estos señores De equipos del millonario Generan un mínimo De tres mil A siete mil dólares Por mes Estamos de acuerdo Como Lenin Calderón Por ejemplo Equipo del millonario Jovencito No tiene ni cuarenta años Creo Pero ya es equipo Del millonario También obviamente Nuestro patrocinador Equipo del millonario Yo he aprendido mucho Nos ha apoyado bastante Luis Najera Muy agradecido con él Equipo del millonario Es un ejemplo a seguir Estamos de acuerdo Así es que bueno Todos vamos por ese pin Que él tiene Cuando viene por acá A visitar Yo siempre le veo En la chaquetita El pin ese de oro Con esmeraldas Y digo Dios mío Ese pin es el que Tengo que Tengo que alcanzar Estamos de acuerdo Entonces Muy agradecido Con él también Y luego Bueno Finalmente viene Lo que es El último nivel Lo que es El equipo De presidente Cuando llegamos Acá Literalmente Casi que Podemos ya Descansar Estamos de acuerdo Descansar De trabajar Obviamente Porque ya los ingresos Ascienden a un promedio De diez mil A veinticinco mil dólares Mensuales Estamos de acuerdo Aquí en nuestro país Hay varios equipos Del presidente Vinicio Ceballos Por ejemplo Con vidas espectaculares Que no tienen idea Estamos de acuerdo Coronel Jarrín También equipo del presidente Javier Herrera También equipo del presidente Siempre me ha gustado Estar rodeado De mucha gente De mucha gente Muy exitosa Sonia Zambrano Un ama de casa Oyaquileña También equipo del presidente Nuestros presidentes Ascendentes Fablito Andrada Y Alexandra Torres También muy agradecido Yo con ellos Porque siempre han estado Ahí pendientes De todo lo que De todo lo que Nos pueden ayudar También de igual manera Son muy jovencitos Un ejemplo a seguir Este De igual manera Con una vida espectacular Y Y obviamente Ya para finalizar Porque el tiempo Se nos termina Hay que entender Lo siguiente Que esto viene siendo Una carrera Esta es una carrera Es como Subir las gradas Como por eso Les llaman La escalera del éxito Apunte ahí Apunte ahí Apunte ahí Con eso terminamos Esto se llama La escalera del éxito Donde cada uno De nosotros Toma la decisión De dar el primer paso Que se llama Convertirse en distribuidor Todos damos el primer paso Y nos convertimos En distribuidor Pero esta escalera Tiene un secreto Esta escalera No es como Las escaleras De los centros comerciales ¿Cómo son las escaleras De los centros comerciales? Son eléctricas No Estas escaleras No son eléctricas Usted tiene que ir dando Paso a paso Tiene que hacer su esfuerzo Y tiene que ganarse Cada uno De los niveles Que obviamente La empresa le ofrece Estamos de acuerdo Y la meta La meta de todo mundo Tiene que ser En este caso Llegar al equipo Del presidente Así es que chicos Para convertirse En distribuidor Nada más que usted Tiene que hacer Una pequeña inversión Como en cualquier negocio No tengo por aquí El kit No tengo por aquí El kit para mostrarles Pero hoy en día Es facilito Cuando yo inicié Mi negocio A mí me dijeron Mauricio Necesitas 120 dólares Para poder iniciar Su negocio Y tienes que adquirir Tu kit Estamos de acuerdo Hoy en día No es así Hoy en día Usted puede inscribirse Como cliente preferente Si usted quiere Comprar los productos Con descuento Estamos de acuerdo Y ese kit De cliente preferente Apenas le cuesta Creo que un promedio De 17 dólares Y el kit De distribuidor Que nos cuesta Como 59 dólares Con centavitos Estamos de acuerdo Usted hace una inversión De 59 dólares Le obsequian Una mochila Le obsequian Unos Por ahí Unas revistitas Para que usted pueda leer Le obsequian Un batido Un tomatodo Estamos de acuerdo Es completito Es decir Casi que ni le cuesta Ese ID O esa afiliación Ni le cuesta Porque le viene Completamente regalado Por todo el material Que le incluyen ahí Yo me recuerdo Mi kit Cuando invertí Los 120 dólares Me dieron En una funda De la kit Porque en ese entonces Importaban los kits No me dieron Ni en cajita Me dieron En una funda De la kit Le dijeron Mauricio Aquí está su producto Y este es su contrato Estamos de acuerdo Entonces hoy en día Les dan bien bonito En una mochilita Les dan en un bolsito A los clientes preferentes Entonces usted tiene Esas dos opciones Registrarse como cliente preferente O a su vez Registrarse como distribuidor El uno le cuesta 17 dólares Y el otro le cuesta 59 dólares Estamos de acuerdo Y créanme chicos Para las personas Que son nuevas Aquí que están Nuevecitas Nuevecitas Va a ser La mejor inversión De su vida Al menos yo Personalmente Estoy muy agradecido Por la persona Que me dio la oportunidad Y esos 120 dólares Que invertí Hace unos añitos atrás Se me han Se me ha multiplicado Por 10 Estamos de acuerdo Entonces yo Muy agradecido Y lo volvería a hacer Una y otra vez Porque sé lo que eso Significa Así es que eso sería Todo de mi parte No sé Mitas O Luisito O el maestro de ceremonias No sé que sigue De aquí Creo que terminé justo a tiempo Sí Me pasé con 3 minutitos Disculparame Muchas gracias Mauricio Por esa presentación Gracias Por habernos dado Inspirado Con ese Con ese testimonio De lo que ha podido Lograr Gracias al trabajo Y con nuestra compañía Y haber ayudado A muchas personas más Tanto en cuestión De tener un mejor estilo De vida Y a mejorar Sus ingresos Muchísimas gracias Gracias Por haberme acompañado Gracias Mauricio Perdón Señora Yesenia Mauricio ¿Cómo estás? Oye ¿Nos puedes contar Un poquito Cómo Cómo es que funciona Tu club Los horarios Tú das ejercicio Solito Haces los gafes Solito Y Porque más o menos ¿Cuántos puntos Promedios haces con tu club Desde que empezaste Tu club Propio? Bueno Desde que nosotros Empezamos Bueno Buenas tardes Luisito Muchas gracias Por la invitación Una vez más Un gusto Compartir Estas horitas Y estos minutitos Con todo Con todo el grupo Bueno Ahorita estamos haciendo Ya más de dos años Hacemos más de cinco mil puntos Todos los meses El mes pasado Hicimos seis mil puntos De volumen Lo mejor de todo Es que para el veinticinco Del mes pasado Veinte Me parece que era Nosotros ya teníamos Los seis mil puntos O sea No es que nosotros Sufrimos para hacer Ese volumen O estamos pendientes O hay chuta Ya llega fin de mes Mi meta siempre era Que llegue el fin de mes Pero no estar estresado Yo siempre decía Tengo que buscar una manera Tengo que buscar una forma Porque no me gusta Ese estrés de fin de mes De que chuta Tengo que completar Mis dos mil quinientos O tengo que completar Mis cinco mil puntos De hecho El año pasado Este Nos ganamos Todos los bonos Que la empresa puso Nos ganamos Todos los bonos De todos los fines de semana De liderazgo Nos ganamos El bono De la extravaganza Nos ganamos El bono El bono Latinolvidable Cuando nos pagaron El bono Latinolvidable Solo en un mes Casi alcanzamos A diez mil dólares De pagos En un solo mes Nos pagaron Más de tres mil El bono Más las regalías Más el bono Del tabulador Más lo del club Fue uno de nuestros Mejores meses Porque en un solo mes Casi logramos Un ingreso De diez mil dólares En un solo mes Entonces bueno Eso es en cuanto En cuanto A lo que hemos ido Logrando Y ahorita Estamos trabajando Para ganarnos Las vacaciones Sí Y obviamente Para ganar Los bonos También De Los bonos También Que poner Valai Entonces Entonces A ver chicos Primer punto Para ir Para lograr O para lograr Ese volumen Saludable O un volumen Estable Primer punto Apúntele ahí Primero Más que nada Usted tiene que estar Bien claro Cuáles son sus metas Tiene que estar Bien claro Cuáles son sus metas Tiene que estar Bien claro Cuál es su objetivo Estamos de acuerdo Tiene que estar Bien claro eso Usted tiene que tener Bien claro Tiene que tener Bien claro Este Cuáles son las promociones Porque yo me he dado cuenta Que los distribuidores Pierden muchas de las veces Por no estar pendiente De las promociones Que Herbalife tiene Esas promociones A usted no le cuesta Absolutamente nada Usted no tiene que pagar A su organización Estamos de acuerdo Sino que Herbalay Nos paga Todo lo que son los bonos Por ejemplo Ahorita estamos detrás Del bono ese De los 330 dólares Por lograr 20 20 asociados Como es 20 clientes preferentes Tenemos ya la mitad Ya tenemos Nuestros primeros 10 clientes preferentes De primera línea Nos faltan La otra mitad Entonces Estamos trabajando Entonces Primero que nada Tiene que tener Bien claro Cuál es la meta Segundo Cuáles son las promociones Que usted quiere aprovechar Estamos de acuerdo Y punto número 3 Punto número 3 Apúntele ahí Usted tiene que saber Qué necesita Qué necesita Para lograr esa meta Qué necesita Para lograr En ese objetivo Y entender también Que todo Todo se resume Todo se resume En clientes Y distribuidores Apúntele ahí Todo se resume En clientes nuevos Y distribuidores Estamos de acuerdo Bueno ¿Cómo nosotros Manejamos en este caso El club de nutrición? Nuestro club de nutrición Que hoy en día Tenemos O Protein Bar Básicamente Luis si conoce Es como que En una zona residencial Está a unos 15 minutos Del centro de Río Bamba No es una zona comercial Eso quiere decir Que casi no pasa gente Por aquí Por nuestro club Pasa una persona Cada 10 minutos Creo por el frente Del club Así es que no podemos Salir a repartir volantes Porque nos moriríamos De hambre Entonces nosotros Lo que hemos hecho Es un trabajo Más que nada Bien disciplinado Por las redes sociales Hemos hecho invitaciones Nosotros realizamos Lo que son degustaciones Por ejemplo Elegimos un día a la semana Y decimos A ver El día martes Vamos a hacer degustaciones De té Y cogemos todos Nuestros contactos Del Facebook Cogemos todos Nuestros contactos Del WhatsApp Y les empezamos A mandar un mensajito Hola Luis ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Estamos abriendo Nuestro Protein Bar El día de mañana Vamos a hacer Una degustación gratuita De un tecito Que te active el metabolismo Y te quema grasa Vamos a hacer en la mañana De 7 a 11 de la mañana Me gustaría saber Si te gustaría probar No tiene ningún costo Luis me dice Sí, ¿Sabes qué? Me gustaría Listo Entonces ya te apunto No te olvides Porque vamos a preparar Justo para las personas Que van a venir No te vayas a olvidar Entonces nosotros Hemos trabajado bastante Por lo que son Las redes sociales Estamos de acuerdo Invitando De que abrimos el club Nos demoramos Un promedio De 60 días En tener más de 40 clientes Todos los días Atendemos en dos horarios En la mañana De 7 a 11 De ahí lo cerramos Y lo volvemos a abrir A las 5 de la tarde De 5 a 9 de la noche Lo manejamos Cuando tenemos estudiantes Trabajamos también Con los estudiantes Que vienen acá A aprender acerca del club O a su vez Pero quienes pasamos En el club Es mi esposa Mis dos hijos Que también nosotros Hacemos actividad física También Son tres rutinas De actividad física Que hacemos Ahí nos dividimos Los horarios A veces yo doy en la mañana El otro horario Da mi hijo El Erick Que ya está grande Que Luis si le conoce Entonces él da a veces El horario de las 6 Y mi esposa El horario de las 7 Y así nos vamos Dividiendo con él Con el trabajo Sí Entonces Y lo que nosotros Hacemos más que nada Para crecer el club Como siempre les he dicho Acá a los chicos Les digo Miren chicos Nosotros no nos podemos Dar el lujo De perder un cliente Porque aquí no es Yo he tenido clubes En zonas comerciales En donde pasa gente En donde si tú Pierdes un cliente Hoy No importa Porque mañana sales A la calle Repartes una volante Y ya consigues otro Entonces yo les decía Miren chicos No podemos darnos el lujo De perder un cliente Estamos de acuerdo Porque aquí Aquí no pasa gente Y de pronto No lo podemos recuperar Así tan fácil Como si tuviéramos Un club en el centro Entonces nosotros Lo que nos hemos dedicado Básicamente es Sería que A dar un servicio De calidad Un servicio 5 estrellas Estamos de acuerdo Con el cliente Nos preocupamos Del cliente Trabajamos En la meta Del cliente Es algo que nos ha Funcionado muchísimo Cada cliente Que viene Le preguntamos Cuál es su meta Qué es lo que quiere lograr Y le ayudamos A esa persona Para que esa persona Logre su meta Logre lo que viene buscando Si quiere perder peso Si quiere mejorar su energía Si quiere mejorar Su condición física Nosotros hacemos Un seguimiento 5 estrellas Más que seguimiento Casi casi Que es como que Un perseguimiento Que se le hace Por ejemplo Si Huguito Es un cliente nuevo Y vino en la mañana A mi club de nutrición Nosotros en la tarde Ya le estamos llamando Le estamos mandando Un mensaje Hola Hugo ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste? Cuéntame ¿Cómo te sentiste El día de hoy? No, sí, ¿sabe qué? Me sentí muy bien Pero me dio un poco De hambre en la tarde Ya listo Mira Hugo ¿Sabes qué? No hay problema Puedes comerte Frutita media tarde Para que no llegues Con ansiedad a la noche Eso le gusta a la gente Porque la gente dice Wow, dice Estas personas No solo quieren venderme Sino que en realidad Quieren ayudarme Entonces Nosotros lo que nos hemos Enfocado Lo que yo les diría Y metas esto en la cabeza Es más fácil Dar un buen seguimiento A un cliente Que ya llegó A su club Es más fácil Hacer eso Que intentar Buscar O conseguir un cliente nuevo Ustedes saben Que conseguir un cliente nuevo No es fácil Estamos de acuerdo O sea, no es fácil Que sí se puede lograr Que sí podemos conseguir Unos tres clientes nuevos Por semana Sí Pero no es tan fácil Que digamos Entonces Lo que más nos conviene Es aprender A cuidar a los clientes Que ya tenemos ¿Cómo se los cuida? Obviamente Con un buen seguimiento Por ahí también Yo que sé Con un poquito De promociones también Estamos de acuerdo Nosotros por ejemplo De vez en cuando El cliente viene El fin de semana Así sea un cliente Que esté viniendo regularmente De vez en cuando Le obsequiamos un tecito De vez en cuando Le obsequiamos una sábila El otro día por ejemplo Viene una clientita Que estaba por ahí Con un poquito de Que tenía una mala noche Que esto que el otro Y justo me andaba yo Tomando el hiptof Entonces yo le digo Mire, pruebe este hiptof Yo le cojo la pastillita Le partí por la mitad Me tomé yo la mitad Digo, tome el obsequio El obsequio Son clientes que vienen Todos los días Algunos consumen 150, 200 dólares En el mes Entonces usted Que le regale un dolarito Dos dolaritos De un té De un hiptof De vez en cuando No todos los días Eso es algo Que le gusta a la gente Que en realidad Usted se preocupe Por la gente Entonces eso es Lo que hacemos Y nos enfocamos Y nos enfocamos En la meta De cada cliente Nos enfocamos En la meta Nos enfocamos En que cada cliente Logre Logre Lo que viene buscando Eso es lo que hemos hecho Cuidar al 100% Invitar por redes sociales Estar activo En las redes sociales Por ahí damos Seguimiento Por las redes sociales Siempre estamos subiendo Que nos tomamos El primero que se toma El tecito soy yo El primero que se toma El batidito soy yo Y de esa manera Hemos ido creciendo Algo adicional Que estamos haciendo Cuando veo que el club Empieza a bajar un poquito Normalmente lo que hacemos Es lanzamos un reto De control de peso De 21 días O 30 días Justamente esta semana Estamos terminando Un reto de control de peso Donde hacemos Damos premios En efectivo Y también premios En producto Esta vez nosotros Hicimos La base del premio Es de 300 dólares Pero la mitad Se va a dar en efectivo Y la otra mitad También se va a dar En producto Antes dábamos Todo el premio En efectivo Pero nos dimos cuenta Que a veces La gente cogía Los 100 dólares Del premio Y se compraba Un celular O se compraba Alguna cosa así Entonces ahora ya no Ahora ya es La mitad Si el premio Es 100 dólares La mitad En efectivo 50 dólares Y la otra mitad En producto Y la condición Es que el producto Se lo tiene que tomar En el club O sea No le mandamos Estamos de acuerdo Entonces de esa manera Nos aseguramos Que el cliente Que ganó el reto Se quede en el club Se quede con nosotros Y bueno Son cositas Que hemos ido Haciendo También hacemos Lo que son Las cenas de negocios Con los clientes Que se van registrando Hacemos una cenita Donde les reunimos A todos Y con ellos En cambio Hablamos acerca De lo que viene siendo La oportunidad de negocio También Entonces es Es lo que estamos haciendo Para Para en cambio Ir metiendo gente nueva Para el negocio Porque obviamente Tenemos que hacer Las dos cosas Por un lado Tenemos que conseguir Clientes Y por otro lado Tenemos que seguir Creciendo Nuestra organización De distribuidores Mayoristas Equipos del mundo Para poder llegar Al siguiente nivel Eso es chicos No sé si Tal vez Estoy pasado con el tiempo No sé si Quieren hacer Alguna otra preguntita Yo quisiera preguntar No sé si Fui Si me hace favor Mauricio Felicidades Saludos desde México Gracias Increíble presentación Y bueno Pues una pregunta Si me hace favor La pregunta era Si este El bono De 300 dólares Por 20 Clientes preferentes Es por parte De la empresa O por parte De la organización Ascendente Bueno ¿Cómo están? Doctor Muy buenas tardes Qué gusto saludarle Doctor Manuelito Un gusto saludarle Ese bono Es un bono Que nos pusieron Me parece que Solo para Ecuador Son dos condiciones La primera es De que Tenemos que tener Cuatro mil A ver Si no me equivoco Son 20 mil puntos Juntados En cinco meses Más 20 Clientes preferentes Sí Activos Que esos clientes Son dos Requisitos Son dos requisitos Sí El uno El uno De hecho Ya lo tenemos Como hacemos Más de cinco mil Puntos de volumen Todos los meses Eso ya lo tenemos Nos falta el otro requisito Pero yo me doy cuenta Que eso está fantástico Porque eso nos ha obligado Como que a reclutar Un poquito más Entonces ahorita Estamos trabajando En eso Son 20 20 clientes Preferentes Activos Activos Que tengan Puntos de volumen Comprados En su código Sí Por esa razón Ahorita los estamos Registrando Y por las mismas Sabe que Ya está activo Por ejemplo Hoy en la mañana Activé yo Un nuevo cliente Preferente Rapidito ahí En el celular Por eso es importante Chicos Hoy en día Ir actualizando Nuestro negocio Créame que Hoy en día Para nuestro negocio Una buena inversión Un buen celular Megas Pero para utilizarle De la forma correcta No para pasar Medio día En el Facebook Medio día En el Whatsapp Medio día En el Instagram Y usted que se dio cuenta Se le fue todo el día Digo esto Porque yo tengo Distribuidores Sí Que muchas de las veces Cometen ese error Antes no tenía megas Y trabajaba Y ahora que ya tiene megas Ya no trabaja Porque pasa ocupado En el celular Disque Haciendo redes sociales Pero los puntos de volumen No a veces No alcanzan Ni los 2000 Ni los 1500 puntos de volumen Entonces digo Mira Si hicieras redes sociales Muéstrame tu estado de cuenta Debes de tener Más de 2500 puntos Un trabajo bien hecho En redes sociales Entonces Eso nos está obligando A reclutar un poquito más Nos está obligando A reclutar un poquito más Y hoy en día Lo estamos haciendo así En la mañana Registramos Y de paso De una vez A ver Venga Siéntese acá En la computadora Le explico Mire así Se entra a su página De una vez A ver ¿Qué quiere pedir? Una fibra ¿Puedo pedir un solo producto? Claro que puede pedir Un solo producto De una vez hagamos A ver ¿Quiere pagar con tarjeta De débito O de crédito O de efectivo? Dice Si habrá como de débito Claro A ver Peste la tarjeta Si quiere Intentemos A ver si pasa Y adivinen ¿Qué pasó? Si pasó la tarjeta Digo Ya está cobrado Ahorita Ya le deben de haber Debitado de su cuenta Tiene que ir a retirar ¿Sí? Entonces Eso es lo que pasa Ayer en la noche De igual manera Registramos otro Pidió un aloecito Pidió también Un Herbaline Life Damos otro cliente preferente También hizo ya Su primer pedido Por las mismas Lo registramos Desde hace rato Y es algo espectacular O a su vez Venga Paguemos de aquí Con su tarjeta de débito De una vez En su página Paguemos de una vez Y usted vaya y retire O a su vez Si quiere Si no pasa en la casa Si no tiene tiempo Hagamos el pago Y hagamos que el producto Llegue acá al club El producto llega al club Nosotros no le abrimos El paquete Tal como llega Herbalife Le tenemos ahí Mire doña Juanita ¿Sabe qué? Llegó su paquete Mire doña Ceci Llegó su paquetito Aquí está Tome, abra Revise nomás Dice Oiga Dice Qué chévere Dice Le han sabido mandar En una fundita Que dice Herbalife Digo sí Así le llega Entonces eso Me parece que es una Promoción para Ecuador Mi estimado doctor No pues Está fantástico La verdad es que Bueno la pregunta Era si es de parte De la empresa O de parte nada más De tu línea ascendente ¿Quién la paga? Pues ¿Quién paga los 300? La empresa La empresa Esa es una promoción Que puso la empresa Los gerentes Ya se pusieron las pilas Los gerentes Correcto Sí, correcto Qué bueno Sí porque a veces La gerencia No sabe Que eso es lo que Hay que premiar Y estimular ¿No? El reclutamiento Y se la pasan Solo premiando Lo que es el volumen Pero esta es una promoción Combinada ¿No? Tienes que hacer Cierto volumen Pero además Cierto reclutamiento Ahí sí Segurito hay Hay producción Y crecimiento ¿Verdad? Y como tú dices Está fantástica Esa sensación ¿No? De ayudarle a la gente A que se conecte Con la empresa No estarle quitando Vamos El dinero A la gente Y entregarle el producto O peor ¿No? Entregarle el producto Y que no te den el dinero Y te digan Luego se lo pago Y así ¿No? Eso Entonces Obviamente Está mucho mejor Usted Aquí está su registro Ya tiene su sitio Para hacer su pedido O puede hablar por teléfono Y haga su pedido Directo a la empresa Y ya La siguiente quincena Obviamente Pues a ti te va a aparecer La comisión Eso es lo que no nos has dicho ¿Verdad? Pero se va a sentir bonito Que te aparezca ahí La comisión El mes siguiente De la compra De ese cliente preferente ¿Verdad? Correcto Sí, sí Correcto Así es mi estimado doctor Mauricio Mauricio Sí Hoy Nos también Voy a poner el ejemplo De Don Huguito Que ya afiliaste Pero Ya Don Huguito ¿Qué tal que se anima A hacer el negocio? Ahí tú le invitas A una reunión en el club Todavía hay una reunión Mensual ¿Qué haces? ¿No es cierto? De negocios Como tipo Evento sabatino Eso es muy importante Porque Algunos Bueno Desde febrero de este año Han estado ustedes Yo he estado unas dos veces Por ahí En tu club Pero cada mes Hacen una reunión Con todos Distribuidores Mayoristas Equipos del mundo Para fortalecer el negocio No solamente el club La venta Correcto O sea Lo que nosotros hacemos Lo que pasa es De que Bueno Nosotros ya desarrollamos Durante la pandemia Desarrollamos la habilidad De llegar a la gente A mucha más gente Con el producto Si se nos hizo fácil Aprender a conseguir Un cliente Dar un seguimiento Se nos hizo un tanto O sea O sea No fácil Pero desarrollamos La herramienta Si desarrollamos La herramienta Ya sabíamos Lo que hay que hacer Decía Y ahora Bueno Ya La venta ya está El cliente ya está Ahora vamos Con el reclutamiento ¿Qué hacemos Para reclutar? Entonces Estamos utilizando Una herramienta Que ya había Pero que no se estaba Utilizando Por el tema Este mismo De la pandemia Pero en cuanto Dieron chance Como que de reunirse Poquitas personas Y todo lo demás Yo estaba pensando Yo decía ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Para que toda esta gente Porque tengo muchos registrados Pero la mayoría Solo quieren tomar el producto Entonces ¿Qué hacemos Para que ellos Entiendan La otra parte Que es el negocio? Entonces dije Ya Les vamos a invitar A una cena O hacemos algo así Como una merienda De bienvenida Así les llamamos Por ejemplo Ya digamos Que tengo A Manuelito Y tenemos a Yesenia Que son clientes Preferentes nuevos Que se registraron En este mes Y yo le digo ¿Sabe qué? Mire Yesenia El día viernes Vamos a tener Una merienda De bienvenida Para todos Los nuevos socios Que se han registrado En este mes Ahí vamos a compartir Un poquito de información Acerca de la empresa Del producto Y también de los descuentos Si la empresa Nos colabora Aunque la empresa No nos colabora Nosotros organizamos Todo eso Pero le hacemos ver De ese punto Al cliente preferente La empresa nos colabora Para poder Vamos a compartir Un poquito de información Y también vamos a compartir Una meriendita Que por cierto No es batido Es una merienda normal ¿Estamos de acuerdo? Vamos a compartir Una meriendita Entre todos Los nuevos socios ¿Estamos de acuerdo? La empresa nos apoya Para eso Pero usted tiene Que confirmarme Si va a poder venir Porque la comida Se manda preparar Exclusivamente Para las personas Que van a asistir Es una meriendita Donde se le va a dar La bienvenida A todos los nuevos socios Del mes pasado Y nos ponemos De acuerdo Con los distribuidores Para en una fecha Por decir El sábado Diez Por decir así Vamos a tener El almuerzo De bienvenida O la merienda De bienvenida ¿Qué se habla En el almuerzo O la merienda? Lo que acabo De hablar En este momento Se comparte Es un HOM Se les da La bienvenida Se les explica En ese momento De que vamos Pero es un HOM Así flash Que dura Un promedio De 45 minutos A una hora Exagerado Y luego se comparte Una meriendita Que es comidita Yo incluso Me conseguí Acá un chef Que nos da Preparando la comida Estamos de acuerdo Nos da preparando Unos platos exquisitos Y nos cobra Un promedio De 6 dólares ¿Quién paga Esa merienda? Obviamente Paga el patrocinador Hay que entender Que todos son clientes Todos son clientes Preferentes O distribuidores Entonces Por ende Nos están dejando Ganancias De los 50 O 100 dólares Que nos deja De ganancia Al mes Es un cliente De ahí cogemos Yo que sé 5 dolaritos Para invertir En la merienda Pero lo más importante Es que la persona De ahí Además de Saber que el producto Es bueno También sale Con una idea Ya de lo que es El negocio Y luego obviamente Les preguntamos Uno a uno ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció La oportunidad de negocio? Y si la persona De pronto Se le despertó la idea Dice No, sí sabe Que yo quisiera saber Cómo es eso de los clubes Cómo es eso de llegar A ser mayorista Entonces ahí Nos sentamos personalmente Le explicamos Más detallado El plan de marketing O a su vez Les llevamos A un evento Más grande Ahorita que ya Se abrieron Los eventos En Quito Entonces ahorita Vamos a empezar A viajar Con las personas Nuevas de Quito Y de esa manera Hemos estado reclutando El mes pasado Sacamos Perdón El año pasado Sacamos Cuatro mayoristas Y de lo que va De este año Tenemos ya dos mayoristas Y estamos Estamos de igual manera En proceso de calificación Unos tres mayoristas Que están ya cerca Que están a menos De mil puntos De llegar a mayoristas Y solo de esa manera Con lo que es cliente O sea es un proceso Prospecto Cliente Escena de negocios Mayorista Y ese es el proceso Que estamos Que estamos haciendo Y bueno Con mi esposa Aquí hemos hablado Y con el grupo Que es el compromiso Que tenemos que hacerlo Durante todo un año Hasta obviamente Ustedes ven que Primero es la siembra Luego es la cosecha Pero ahorita Lo estamos haciendo así Y de esa manera Estamos metiendo Gente al negocio También Los entrenamientos Los estamos dando Dando de forma virtual Yo me reúno Con mi grupo Los días lunes A las dos de la tarde Y de igual manera Este También los conecto Al entrenamiento De nuestro presidente De Pablito Andrade También nos conectamos Ahí a ese entrenamiento Que nos ha ayudado muchísimo Eso sería Luisito Muchas gracias Mauricio Oye una pregunta más Ya para De mi parte Esa sería La última pregunta Mencionaste Que tu patrocinadora Te invitó A una reunión ¿Es cierto? Te dijo Acompáñame Acompáñame a una reunión Escuché que dijiste Acompáñame a una reunión Si te gusta bien Si no No hay problema ¿Verdad? Seguimos siendo amigos Siempre Yo siempre les digo A mis A mis distribuidores Que Pienso que yo fui La persona más fácil De invitar al negocio La persona más fácil Porque literal Yo justamente Terminaba de hacer Una pasantía En la escuela De formación de soldados Era como una semana Que yo no estaba Haciendo nada Bueno estaba estudiando inglés Pero más estaba Como que obligado Obligado Más la hacía Por obligación Que porque me gustaba Porque mi padre Siempre decía Algo tienes que hacer De tu vida Y bueno ustedes Ya saben ahí Siempre como nos Los papás Siempre pendiente De los hijos Y eso está bien ¿No? Porque de hecho Uno Yo ahorita soy papá También y siempre Y siempre estoy pendiente De los míos Yo hubiera hecho igual Entonces Pero yo me recuerdo Como si fuera ayer Estaba sentado Ni siquiera estaba sentado Estaba acostado En el sillón De la sala De la casa De mis padres Viendo un programa En la televisión Mi tía Todo una distribuidora De Herbalife Con un bolsito Un botón Yo nunca le paraba Bola Nunca Nunca Yo decía Ah ya vienes La tía Con esos productos Decía A venderle a mi mamá Nunca le paraba Bola Es más Nunca Los productos Sabían estar En casa Porque mi papá Mi madre Utilizaba el aloe Me parece O el batido Bueno Por ahí sabían estar Un poco de productos Nunca le paraba bola Hasta que yo estaba Acostado ahí Y me dice Oye Mauricio ¿Sabes qué te quiero? Estaba ahí Me dice Mauricio ¿Qué estás haciendo? Le digo nada Estoy aquí viendo Un programa de televisión Más tarde tengo clases Le digo Dice Oye ¿No te gustaría Ganar un poquito De dinero extra? Como que ahí Se me prendieron Las antenas parabólicas Dije ¿Pero de qué se Trata? Y yo le dije Directo ¿Vendiendo tus productos? No Ni creas Porque yo soy malo Para eso No, no Me dijo Lo que pasa Es que la empresa Está necesitando personal Me hizo ver Algo así Como que Solo tenía que ir Y entregar El producto Dije Ah si tengo que ir Y entregar Sí Pero si tengo que ir A buscar gente No Pero no me dio Más explicación Algo así Me hizo entender Era como Algo así Como repartidor Me dijo Mira, mira Me dijo Verás Yo ahorita No te explico Porque yo no Yo no soy el de las entrevistas Mejor quiero que me acompañes En estas palabras Quiero que me acompañes A una reunión Si te gusta Te quedas Y si no No pasa nada Así en esas palabras Me fui a una reunión Me sentaron En un HOM Me explicaron Todo esto Las bolitas Y todo lo demás Me explicaron Hasta el equipo Del presidente Yo por eso Yo en la primera reunión Siempre explico Hasta el equipo Del presidente Porque la verdad Si no me hubieran explicado Hasta el equipo Del presidente Quién sabe No me quedaba Porque no me agradaba Eso de las ventas Pero sí me agradaba Eso de llegar Al equipo del presidente Eso me explicaron Hasta llegar al equipo Del presidente Y obviamente Salí como loquito A buscar A buscar Para mi kit Que en ese entonces Valía 120 dólares Y obviamente Se me olvidó Que no me gustaban Las ventas Y todo lo demás Y solo quería llegar A ser equipo Del presidente Y de esa manera Creo que se demoró Unos dos minutos En invitarme A la reunión Accedí Y bueno Aquí estamos Y estamos en pie de lucha Para llegar Al próximo nivel Eso chicos Muchísimas gracias No pues está fantástica Esa manera de invitar De tu tía La verdad Ella también Ya es equipo Tabulador Ella es equipo Get Plus ahorita Get Plus No más Qué bien ¿Tú la conoces Luis? Sí Sí, sí Es nuestra cuarta línea Y Mauricio sería Quinta ¿Cómo se llama ella? Elsa Mocha Órale No pues buena Buena manera Buena técnica Así hay que Tener muchos sobrinos Y llegar a A decirles Que si quieren ganar Un dinero extra Muy bien O si no son sobrinos También funciona Yo creo ¿No? Con todo mundo Con todo mundo Yo de hecho Hago eso también Les invito a una reunión Vamos Si te gusta Bien Y si no Ahorita con esto De las cenas Se hace más fácil Hola ¿Cómo estás? Mira Sabes que Vamos a hacer Una merienda De oportunidad Donde te vamos A explicar Un poquito Acerca de De mi negocio Si te gusta Chévere Y si no Por lo menos Ya disfrutas La comida Así hubiera sido Con más gusto ¿No? A la reunión Fantástico Mauricio Mauricio Yo te agradezco Mucho Un abrazo Gracias Mi estimado doctor Una vez más Dios le pague Luchito Por la invitación Este Muchas gracias A todos Por haberme Puesto atención Espero haber llegado Con el mensaje Espero haber aportado En algo En sus negocios ¿Sí? Y Dios le pague Eso sería todo De mi parte No sé Luchito Si hay algo Más de aquí Una última pregunta Mauricio Aparte de las promociones Herbalife ¿Maneja otro tipo De promociones? En el club De nutrición Sí Sí manejamos Promociones Promociones Para distribuidores No Porque la empresa Ya tiene demasiadas Promociones Lo que sí es Lo que les decía Anteriormente Lean detenidamente Las promociones Hay distribuidores Que pierden Por 10 puntos Por 100 puntos Pierden una promoción Que la empresa les pone Por no estar atento O a veces Porque no saben Entonces Lean detenidamente Las promociones Que Herbalife pone Para distribuidores La verdad No ponemos nosotros Promociones personales En el club De nutrición Sí Como les comentaba Mi club Está en una parte Alejada Entonces No hay cómo Salir a repartir Volantes Porque pasa una persona Cada 15 minutos Es algo así Como un sector Residencial Entonces No hay mucha gente Al menos El horario de clases Horario de Trabajo Casi no hay gente Porque todo el mundo Sale al centro A sus trabajos Entonces ¿Cómo hemos hecho? Lo que nosotros Hacemos es poner Promociones Por referidos Un ejemplo Un ejemplo Ya Por ejemplo Digamos que aquí Mi doctor Manuel Digamos que es un cliente Nuevo Sí Ya tuvo resultados Con el producto Entonces le digo Mire Manuelito Este Le cuento que nosotros Tenemos aquí unas promociones En el club de nutrición Si usted puede Invitar a más personas De pronto Alguien ya se dio cuenta De sus resultados Que está bajando de peso Que tiene menos barriguita Y dice No, si sabe que mi tía Me estaba preguntando Mi sobrina Me estaba preguntando Le digo Mire Aquí tenemos algunos regalitos Que usted va a recibir Si usted invita A esas personas Si usted le invita A su prima Por ejemplo Al club de nutrición Y si su prima Usa el producto Por 10 días Si su prima Usa el producto La nutrición Batidote y aloe Por 10 días Usted se va a ganar 3 días De nutrición Gratis O a su vez Se gana Un tomatodo Puede elegir Entre 3 días De nutrición O un tomatodo Dice en serio Don Mauricio Claro Por supuesto O hay gente Que sin saber Porque se nos va a avisarle De las promociones Nos trae Por ejemplo El otro día Entregamos una promoción A una señora Que se llama Abigail Se ganó una semana completa Porque si trae 2 personas Que usen Esas 2 personas Tienen que usar el producto Por 10 días Estamos de acuerdo Porque ahí hemos tirado números Y nos damos cuenta Que en 10 días Más o menos Nos queda un promedio De ganancia De 42 dólares Ya ganancia líquida Entonces de los 42 dólares Sacamos para la promoción Abigail trajo Dos referidos Esos dos referidos Completaron 10 días De nutrición Estamos de acuerdo Y se le dio 6 días De nutrición Completamente gratis Puedes reclamar 6 días de nutrición O a su vez Puedes reclamar Un calcio Multivitaminas Un shampoo O un gel Entonces el otro día Justo completaron 10 días Dice Mire Mi esposa me dice Mire Los invitados De Abigail Ya completaron 10 días Entonces todo el mundo Estaba haciendo ejercicio Y paramos la música Saben que chicos Ayúdenme a darle Un fuertísimo aplauso A Abigail Porque se acaba De ganar 6 días De nutrición Gratis Y todo el mundo Bravo Bravo Y algunos ¿Y por qué se ganó? ¿Y por qué? ¿Qué hay que hacer Para ganarse? Ah lo que pasa Es que Abigail Invitó dos personas Esas dos personas Vinieron por 10 días Al club Y eso hace Que Abigail Se haga acreedora A 6 días De nutrición Gratis Y si invita Tres personas Al club Dentro de un mismo mes Si invita Tres personas Que usen 10 días Cada uno La nutrición Le obsequiamos A su vez 10 días De nutrición Gratis O a su vez Una proteína Completamente llena Una proteína De la PPP Esas promociones Obviamente Esas si son Del club De nutrición Esas son Del club Esas pagamos Nosotros Como anfitriones Y si nos queda Porque Los desayunos De acá Son de 4 con 50 El que menos toma Entonces Imagínense Si son Tres personas Nos queda Un promedio De 130 dólares Más o menos Al 50% Ganamos la mitad Que sería Como Un promedio De 60 dólares De los 60 dólares Sacamos 18 Para comprar La proteína Pagamos la promoción Pero nos quedamos Con tres clientes Más Entonces O sea Hay gente Que a veces No aprovecha Eso Solo porque No quiere pagar Promociones Acuérdense lo que Dice el reflán Primero hay que dar Para luego recibir ¿Qué tal que yo No pago la promoción? Obviamente No voy a dar la proteína Pero tampoco voy a tener Clientes nuevos Entonces de esa manera Nosotros hemos ido Llenando el club Solo con promociones Pagando promociones Pagando promociones Pagamos la promoción Por un referido Por dos referidos Y por tres referidos Por uno Son tres días De nutrición O un tomatodo Por dos referidos Seis días De nutrición O una O un producto De la línea De cuidado personal Y por tres referidos Pagamos diez días De nutrición Gratis O a su vez Este les damos Una proteína Completamente llena La proteína personalizada Que nos cuesta Creo como dieciocho A nosotros Y el cliente sale Sale pero más Que emocionado Con su proteína Siempre Tenemos varias personas No una Un montón de personas Que se han ganado La proteína Incluso a veces Hay gente que ya tiene dos Y le digo Mire ya tiene dos clientes Le vamos a pagar Los Dice no 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 Don Mauricio No me dé Quiero completar El unito que me falta Que me dé la proteína Estamos de acuerdo Entonces digo Bueno ya depende de usted Entonces me avisa Y dice no ya lo voy a traer Dice a mi tía Mi prima Mi hermana Y empiezan a A traer a sus invitados Esas promociones Utilizamos chicos Acá en el En el club de nutrición Son las únicas Que utilizamos Aparte de esas No utilizamos Más Porque como les comento Para los distribuidores No ponemos promociones Porque ya tenemos Las de herbala Eso es para Para quien me preguntó No me recuerdo Quién era Listo Muchas gracias Era una pregunta Que estaba en el chat Mauricio Por eso se la hice Ah ya Oya Sí Un gusto Bueno muchísimas gracias Gracias por esa información Por esos tips Por esos consejos Que nos acaba de dar Para así Obtener mayores resultados Más clientes Y ayudar a las personas A tener mejores ingresos Continuamos Con nuestro siguiente speaker Que él es De esta Aplausos Gracias Continuamos Aplausos para Mauricio Gunza ¿Verdad? Gunza Gunza Y Mauricio Gunza Dios le pague Chicos A todos Dios le pague Doctor Luisito Muchas gracias Muchas gracias A todos Muchas gracias ¿Tienes mucha prisa? Como estoy en el reto Hoy tengo Hoy tengo la clase Tengo una clase De nutrición Y nos toca hablar De los carbohidratos Con los chicos del reto Pero es a las 7 de la noche Ahorita están ya en el club Haciendo actividad física Entonces voy a quedarme Un ratito más Perfecto Gracias Mauricio No sé si van a leer Descargo Yesenia Sí Sin duda O ya nos seguimos O continuamos De una Sí porque ya Faltan 20 minutos Ya va a presentar En mitad El éxito El éxito De cualquier Distribuidor independiente De Herbalife Nutrition Requiere tiempo Dedicación Y esfuerzo Personal constante Los ingresos Presentados Corresponden Exclusivamente Al expositor Y no son Típicos O promedio Para conocer Los ingresos Promedio Consulta la declaración De ganancia bruta Pagada por Herbalife En Herbalife.com Y MyHerbalife.com Las fotos En esta presentación Reflejan la historia Personal De quienes Aparece en ellas Los resultados Presentados No son típicos Los resultados Individuales Los productos De Herbalife Nutrition No tienen el propósito De tratar Curar Ni prevenir Enfermedad Alguna Y han sido Formulados Y registrados Para su consumo Por adultos Antes de consumir Cualquier producto De Herbalife Nutrition Lee detenidamente Su etiqueta Entrenamiento Creado Exclusivamente Por distribuidores Independientes Herbalife Nutrition No es responsable De su contenido Y ahora sí Continuamos Con nuestro Segundo explique Nos acompaña Todas las semanas Brindándonos Información Para obtener Mejores resultados Bienvenidos Bienvenido Doctor desde México Doctor Manuel Anguiano Bienvenido La sala es suya Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yesenia Saludos a Chiapas México Saludos Héctor Y Toñita Muchas gracias Héctor Y gracias también A todos los que están Presentes En todas las regiones Y provincias Del Ecuador Muchísimas gracias Por conectarse Desde Manta Manaví Río Bamba La provincia De Los Ríos Muchos saludos Hasta Otavalo Vilcabamba Ahorita estás en Vilcabamba Amigo Luis ¿O ya no? No No Por ahí vi Una foto De tu estado En Vilcabamba ¿Verdad? Sí Sí Pero ya estoy Acá en Quito Eso Ya tomaste agua Bastante de Vilcabamba Para convencer Fantástico Sí Vamos a conocer Ya te veo más joven Ya estoy Muy bien Fantástico Pues muchos saludos También a Machachi Es que como dice Sí Don Luis Don Luis ¿Qué me ibas a decir? Que el refrán Que dice El que no conoce Loja No conoce Mi país Ajá Sí Sí El agua fría Todo el clima Pero bueno Como tenemos Muchos ríos Y paisajes Por acá Eso Eso Fantástico No Sí Ecuador Es una belleza De paisajes Y lugares Así Paradisiacos ¿Verdad? De montaña Y también De playa Una maravilla Y pues la verdad Un honor Que esté yo aquí De invitado Con todos ustedes Muchos saludos También Hasta Hasta la provincia De Bueno Inbabura Provincia De Pichincha También ¿Quiénes son de Pichincha? A ver Levanten la mano Eso También es Pichincha Machachi ¿Verdad? Sí, cierto Muy bien Pues entonces Muchos saludos A todos Y este Por cierto ¿Dónde queda La montaña Más alta del mundo? El monte El monte Chimborazo Ahí en Ribamba Donde está Mauricio Ah, bueno Ahí Esa es la montaña Más alta del mundo Dicen, ¿verdad? No Creo que es la segunda Después de Levanten No sé si Mauricio No sé si ya se fue Ahí está Está el Cotopaxi También Más allá de Don Huguito En Cotopaxi Ah, el Cotopaxi Tremendo Increíble No, muy bien Muy bien Pues sí, entonces Para llegar hasta arriba ¿Verdad? Se necesita Una escalera grande Y otra chiquita ¿Verdad? Para llegar hasta arriba Y arriba Eso es lo que se necesita Nada más Y realmente Las claves que nos dio hoy Nuestro amigo Desde la provincia De 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 Río Bamba Bueno Es Provincia de Provincia de Chimborazo La ciudad de Río Bamba Chimborazo Chimborazo Pues son unas claves Extraordinarias de Mauricio ¿Verdad? Que la verdad Yo creo que ya con eso Nos dejó bien claro Cómo se hace este negocio Cómo seguirlo haciendo Una y otra vez Una y otra vez Para poder llegar Hasta la cima ¿Verdad? Para poder llegar Hasta la cima Y este Y pues efectivamente Alcanzar el equipo Del presidente Y más allá Pero bueno Definitivamente A mí me gustaría Hoy Este En estos 15 minutos Que nos restan ¿Verdad? De Compartirles algo Que Que les pueda ayudar También En cuanto a cómo lograr Ese crecimiento ¿Verdad? La promoción Me parece fantástica Yo creo que Es algo que Debería de tomar en cuenta La gerencia De todo el mundo ¿Verdad? De Herbalife De que Pues se premien No solamente A los productores ¿Verdad? Que son Pues una Una excelente Forma de reconocerlos Pero que se premien Más que nada A los reclutadores ¿Verdad? Bueno Ambas cosas Que sea una combinación Las promociones Entre Reclutamiento Pero Producción Pero también Reclutamiento Y viceversa ¿No? Reclutamiento Pero también producción O sea Es una Es una Un requisito ¿Verdad? Que nuestros clientes Preferentes Hagan por lo menos 100 puntos Para que se ganen Las promociones Y es una excelente Promoción ¿Verdad? Cuando una persona Se inscribe como cliente Preferente Ya recibe algo Pero cuando hace Sus primeros 100 puntos Ya recibe otra cosa Y este Y pues es excelente Estímulo para los clientes Como bien dijo Mauricio Que ya se sienten Parte de la empresa ¿Verdad? Ya se sienten Parte de algo Directamente Ya con una Membresía Como si fuera Efectivamente Eso Una membresía Que les permite Comprar con descuento Y ganar promociones Y poder empezar A recomendar Personas Eso es algo Que también Aquí en México Ocurre ¿Verdad? Los clientes Preferentes Tienen derecho A recomendar A otras personas Para que también Se conviertan En clientes Preferentes Y eso también Queda registrado En la empresa ¿Verdad? O sea Pedirles Referidos A los clientes Preferentes Es otra clave Para hacer crecer Ese volumen Del cliente Preferente Que se decida Convertirse En distribuidor Finalmente Que pase Con el paquete De conversión A distribuidor Y que conserve Esa Esos referidos Que ahora ya Son clientes Preferentes Como parte De su grupo Y bueno Que se duplique El proceso En el cual Ellos A su vez Van a traer A otros referidos Van a traer A otros clientes Preferentes Y entonces Va a empezar A tener una red Ya ahora De asociados ¿Verdad? Una vez que se convierte En asociado Ahora sí tiene Derecho a reclutar Ahora sí tiene Derecho a ganar De las personas Que tiene inscritas ¿Verdad? Mauricio Tenemos 10 minutos Nada más Para explicarte Este sencillo plan ¿Qué te parece? A ver si me ayudas Abre tu micrófono Si eres tan amable ¿Tú sabes De dónde sale El dinero Que nos paga La empresa? ¿De dónde sale El dinero Que nos paga La empresa? Bueno Obviamente Sale de De los clientes De la diferencia De porcentaje Que nos Que nos pagan Cuando alguien Compra al 25 Y yo estoy Al 50 O al 35 Y también sale De las De las compras De los De los De los mayoristas ¿No? Ese 5% Y obviamente Ese dinero Ese dinero Se podría decir Es en vez De pagar De pronto Importaciones En vez De pagar Mayoristas Es el dinero Que la empresa Hace ahora Para pagar A sus distribuidores Por medio De lo que son Las comisiones Y las regalías Exactamente Le llamamos A esto La oportunidad Del siglo 21 Mira Le llamamos Así ¿Por qué? Porque antes Pues era todo Un proceso Muy largo Entre El fabricante El mayorista Los almacenes Las tiendas Y la publicidad ¿Verdad? La publicidad Gasta mucho dinero Para que el producto Finalmente llegue Al consumidor Y se pague Ese 100% Del precio Al público Pues se requiere Una gran Inversión En intermediarios Y publicidad Pero ahora Con la oportunidad Del siglo 21 Llamada Las redes De mercadeo El fabricante Está directamente Conectado Con el consumidor Y puede Comprar directamente En la bodega Del fabricante Sin intermediarios ¿Verdad? Esa es nuestra Gran oportunidad Como asociados O como clientes Preferentes Incluso ¿Verdad? Empezar a comprar Directamente Con descuento En la fábrica Y eso Le llamamos Ya Ser empresarios De redes De mercadeo ¿Verdad? Redes de mercadeo Es un nombre Que se le ha dado También a este Sistema de distribución En inglés Le llamamos Network Marketing Pero finalmente Es eso ¿Verdad? Que no sigamos Siendo solo Pues clientes O no sigamos Solo siendo Víctimas ¿Verdad? De todo este Proceso Que finalmente Se queda Con el 75% No sé si sabías Tú ¿Verdad? Pero 75% Del valor De los productos Que consumimos Se queda ahí En ese proceso De distribución Tradicional Hay que acabar Con eso Ya ¿Verdad? Y conectarnos Directamente Con la fábrica El almacén De Herbalife Nutrition Está lleno ahí Para nosotros De productos Y para nuestros Referidos Y clientes ¿Verdad? Y también Para nuestra red De distribuidores Por supuesto O sea Acá en México Hay una cadena De tiendas Que proviene De la cadena Walmart Que se llama Sam's Club Y que Pide que compres Una membresía Para tener derecho A comprar ahí En esa tienda Supuestamente Con buenos precios ¿Verdad? Pero en realidad Pues no es No es lo más conveniente Del mundo Pero mucha gente Quiere esa membresía Es increíble ¿Verdad? Quiere tener Esa membresía Para tener derecho A entrar al Sam's Club Y sin embargo No te pagan nada Por hacerles promoción ¿Verdad? Sería muy fantástico O sería fantástico Digo yo Que Sam's un día Dijera Bueno Si tú compras Tu membresía Y luego Me traes a tus amigos Que traigan a sus amigos Y que Esas personas A su vez Recomienden a sus amigos Entonces te voy a pagar De todo lo que ellos Compren En la bodega Un 5% Le voy a pagar A los que los invitaron Y también Le voy a pagar A los A los que los invitaron A ellos ¿Verdad? Y te voy a pagar a ti De 3 generaciones Eso sería fantástico Les digo Pero Sam's Club Nunca lo va a hacer Nosotros tenemos La suerte De estar con una empresa Que tiene 42 años Haciéndolo ¿Verdad? Y que paga Puntualmente Por este Por estas recomendaciones De traernos A todas las personas Que queramos invitar ¿Verdad? Tú puedes tener Tu propio equipo de trabajo Invertirle 2 horas diarias A la invitación Como decías tú A conectar A una nueva persona Al negocio Conectar a una nueva persona Con la empresa Directamente A través de una membresía Una inversión mínima De dinero ¿Verdad? Que es esa membresía Que además tiene Grandes beneficios Yo le llamo Franquicia personal ¿Verdad? Lo que adquieren En realidad es eso Un derecho internacional Cuando se convierten En distribuidores Independientes Y se les abre Una plataforma De comercio electrónico 24-7 Abierta Todo el año ¿Verdad? Donde pueden A su vez Inscribir a más personas Incluso en línea ¿Verdad? Directamente Con la empresa Con bastantes beneficios Descuentos Por supuesto Comisiones Cuando invitan a otros Regalías Decíamos Ya de tres generaciones Una vez que son mayoristas Todos ¿Verdad? Y los bonos Los bonos de producción Del 2 al 6 O hasta el 7% Al infinito Y por supuesto Reconocimiento Vacaciones Bonos anuales Y todo lo demás ¿Ok? Pero la clave aquí es Mauricio Hacer red A propósito ¿Verdad? Como tú estabas diciendo ahorita Invitar a las personas A que formen parte De la empresa Directamente Cada día A los clientes Que tenemos en un club O a las personas Que conocemos Directamente Todos los días En nuestro Diario Ir y venir ¿Verdad? A todos lados Tenemos que Contactar personas Y aprender a invitarlos Eso es clave Dentro del Network Marketing ¿Verdad? Hay muchos ejemplos De personas Que han ingresado Por diferentes tipos De invitaciones Pero hoy en día Tenemos un magnífico Entrenador De negocios Que se conoce Como Eric Ward Bueno de hecho Se llama Eric Ward ¿Verdad? Y él tiene un libro Extraordinario No sé si has escuchado Hablar de Eric Ward Pero él tiene un libro Que se llama GoPro ¿Tú has escuchado Hablar de ese libro? Muy bien Y también tiene Este entrenamiento Que dice Que se llama ¿Cómo reclutar A cuántas personas? ¿En cuánto tiempo? 30 días 20 personas En 30 días Pero imagínate Eso Es un plan Extraordinario Que está En este video Y este video Pues yo lo compré Como en 500 dólares Es un webinar Pero pues a ti Te lo voy a ofrecer Ahorita A un precio Muy especial No, no es cierto Este video Este video Ya está disponible En la página De YouTube ¿Verdad? Y lo puedes ver En YouTube Ya muchas personas Lo han subido Es un entrenamiento Extraordinario Se llama así Precisamente ¿No? Pero si entran A mi página De YouTube Ahí lo van a ver ¿No? Y Eric Ward Además de haber Hecho este entrenamiento Webinar Ha escrito Un libro Extraordinario Que trae Las siete Claves Para cómo Invitar Precisamente Y reclutar Eficazmente A personas Todos los días ¿No? Y lo puedes hacer En un arranque Explosivo Dice él Si aprovechas Todas estas claves Del webinar Este En un periodo Muy corto De tiempo Tal vez Treinta días Vamos a decir Que te tome Sesenta O que te tome Noventa días ¿A poco no sería Extraordinario Tener veinte Nuevas Personas En tu primer nivel Ya inscritos Como distribuidores Independientes En los próximos Noventa días ¿Verdad que sí? Pues mi recomendación Es Mirar este video ¿Verdad? Que dura Nada más Que treinta minutos Estudiarlo Y ponerlo en práctica Porque ¿Qué va a pasar? Como él dice Cuando consigas Esos Esas veinte personas Pues va a pasar Algo extraordinario Vas a subir de nivel Definitivamente La empresa Como ya vimos Te va a reconocer ¿Verdad? Te va a dar Una promoción extraordinaria Y fíjate que esto No es nuevo ¿Verdad? O sea Esto nos lo viene diciendo Desde el inicio De la empresa Nada más y nada menos Que nuestro fundador ¿Verdad? Mark Hughes Mira Escucha nada más Rápidamente lo que dice él Una vez que consigues Que alguien ingrese Esto es lo que yo haría Lo primero Que haría Sería decirle a la persona Que haga una lista De toda la gente Que conoce Que no piense nada Que anote a todas las personas Que conoce En un papel O que saque su directorio Anótenlo Mucha gente viene A una reunión Y ve que alguien Reparte volantes O lleva el botón O algo Escúcheme Si eres nuevo Y apenas lo estás Echando a andar No empieces No empieces con los volantes Ni con el botón Puedes irlo incluyendo Mientras hacer Lo que te voy a decir Lo primero que haces Es una lista De todas las personas Que conocen En todo el mundo ¿Ok? Tienes que contactar A esa persona Porque si tú no lo haces Alguien más La contactará ¿Verdad? Todo el mundo Va a poder entrar En un momento Pero si tú No los invitas Pues van a entrar Con alguien más ¿Verdad? Tus contactos Así que Lo mejor es hacer Esa lista De 200 O de 2,000 Si se puede Y de ahí Vas a sacar A tus primeros 20 asociados ¿Verdad? En 20 En 30 Perdón 30 60 90 días Yo digo que hasta En un máximo De 20 semanas ¿Verdad? Tú ya tendrías A tus 20 ¿Y qué pasaría Mauricio? Si tus 20 Ya compran Directo a la empresa 25 puntos Aumentarías Tu volumen De grupo En 500 puntos Más ¿Estás de acuerdo? No parece Gran cosa ¿Pero qué pasa Si estas personas Hacen exactamente Lo mismo Y tú les pasas El video De cómo reclutar A 20 personas En 30 días Y lo hacen En 60 90 O 180 días ¿Cuántos vas a tener En segundo nivel? 400 ¿Verdad? ¿Sí o no? Con que cada uno De ellos Comprara un producto De la línea Mira cuánto volumen Aumentaría Tu organización O tu grupo Otros 10 mil Puntos más ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque la clave Es la multiplicación Ver ese video De Eric Ward Aprenderlo bien Y ponerlo en práctica Y luego que ellos Hagan lo mismo Y entonces Vas a tener 10 mil puntos más Y otros 1500 Dolaritos De comisiones Tal vez Del 15% ¿Verdad? Ok De diferencias Pero bueno Lo mejor va a ser Que ellos No solamente Se vuelvan Consultores mayores Sino que se vuelvan Equipos del mundo ¿Cómo? Bueno Cuando tus 400 de segundo nivel Vean el video De Eric Ward Consigan a sus 20 En 20 semanas A lo sumo Y entonces ¿Cuántos vas a tener En tercer nivel Mauricio? Te ayudo 8 mil 8 mil 8 mil Imagínate Que cada uno De ellos Comprara Solamente Su malteada O un aloe ¿Cuánto vas a generar De volumen aquí? Ya en tu Tercer nivel Pero en todo tu grupo Pues prácticamente 20 personas Haciendo 10 mil Puntos Cada uno 10 mil Digo 200 mil Puntos ¿Verdad? 200 mil Puntos 10 mil Por 20 Y ahora vas a tener Unas regalías Exacto Exacto ¿Ves? Entonces Este plan Es fantástico Para mí Que yo creo Que es En lo que Podríamos hacer Un énfasis Impresionante En las personas Nuevas Y es algo Que ya está Promoviendo La empresa Como tú dijiste Ahorita Primero clientes Preferentes ¿Verdad? Como primera etapa Pero luego Hacerlos asociados Y que Ellos aprendan A hacer sus 20 Asociados Rápidamente ¿Verdad? Y así sucesivamente En tres etapas O en tres niveles Podrías estar calificando Si esas personas Solo compraran 25 puntos mensuales Ahora imagínate Cuando tus ocho mil Compren quinientos Puntos cada uno Es decir Cuando todos ellos Consigan a Veinte Asociados Que compren Un producto ¿Cuánto volumen Se va a generar ahí? Emocionate Mauricio Ocho mil Por quinientos O bien Ciento sesenta mil Por veinticinco Lo que quieras Multiplicar Cuatro millones De puntos ¿Y cuánto te va a dar La empresa Del cinco por ciento De eso? Doscientos mil dólares Casi un cuarto De dólares Por mes Vas a llegar Al doscientos K O sea Vas a casi Alcanzar A Jorge Y a Disney ¿Qué te parece? Vas a rebasar A A Trey Herron Y vas a rebasar A A ¿Cómo se llama? Alan Y Y su esposa ¿Verdad? De allá De Miami Pero bueno También vas a rebasar A prácticamente Todos los demás Distribuidores del mundo Que están ahorita Batallando En ciento diez K Como Jonathan Rodríguez Y vas a rebasar A Raquel Cortés Que está en el ochenta Y a Enrique Varela Que está en el setenta K A Payme Romero Que está en el noventa K ¿Verdad? Y te vas a ir directamente Al doscientos K ¿Pero qué tienes que tener? Pues un plan ¿Verdad? Bien trazado ¿Cómo reclutar a veinte personas En los siguientes treinta, sesenta, noventa O ciento ochenta días máximo? A lo mejor hasta en un año Valdría la pena ¿Verdad? Que cada quien Consiga a veinte personas Que quieran ser presidentes Y aquí en este En esta parte del plan Lo más fantástico Es que estas veinte personas Se van a convertir Todos en equipos Del presidente ¿Lo crees, Mauricio? Cada uno de ellos Va a tener en su grupito Doscientos mil puntos Precisamente por eso Tú vas a completar Los cuatro millones de puntos En toda tu organización Y vas a tener Veinte presidentes De primer nivel ¿Cómo se llamaría eso? Doble círculo del fundador ¿Verdad? Doble círculo del fundador Increíble Míralo Aquí está Aquí está Tú empiezas Consigues a veinte Ellos consiguen a veinte Ellos consiguen a veinte Y tú te haces presidente Consigues a veinte Que consiguen a veinte Que consiguen a veinte Y tú te haces presidente Pero luego esos veinte Esos ocho mil Consiguen a sus veinte Que consuman un producto Y entonces Tú te haces Doscientos K Y Doble círculo del fundador Veinte presidentes De primer nivel ¿No es increíble? Lo que sigue de eso Es que los ocho mil Hagan sus dos mil Quinientos puntos Cada uno Y entonces Sí se vuelve la locura Multiplica Ahora ha sido Ocho mil Por dos mil Quinientos Ocho mil Por Dos quinientos O sea Que se hagan Mayoristas activos Veinte millones ¿Y cuánto te va a pagar La empresa Por veinte millones De puntos El cinco por ciento Un millón de dólares Mensuales De puras regalías ¿Qué te parece? Se llamaría Mil K Y estarías dentro Del top ten mundial Te lo puedo asegurar ¿Te gusta el plan? Lo que dice Eduardo Salazar Lo que dice Eduardo Salazar En uno de sus audios Llegar a ganar Un millón de dólares Mensuales Dice Ah Creo que Lo ofrecía Anual Yo te estoy ofreciendo Mensual No sé cuál te convenga más Ok Aquí están los testimonios Increíbles De que se puede superar El ciento diez K El ciento cuarenta K Alan Y su esposa Se llama Fabiola Varinas Fabiola Varinas Exactamente Ella Ella fue Miss Y fue medio actriz Y así ¿No? Pero estos son El mejor ejemplo Actualmente Doscientos Y tantos K ¿Verdad? Increíble Se puede lograr Y ya vimos cómo Ya vimos cómo O sea No se puede lograr De otra manera Más que con muchas personas En tu grupo ¿Verdad? Inscribiendo muchas personas Que inscriban a muchas personas Que a su vez Inscriban a muchas personas Y así sucesivamente Y que después Todos hagan su mejor esfuerzo Para lograr un volumen Cada vez mayor Pero Necesitamos primero Construir la red ¿Verdad? Construir la red A propósito Decimos ¿No? Y eso pues se logra Con un sistema Que debe tener Capacitación Asociados nuevos Compras mensuales Mínimo de un producto Y luego Hacer crecer Tu lista de conocidos Todos los días Añadiendo nuevos contactos Con personas nuevas Cada día ¿Verdad? Y eso es extraordinario Nunca se termina Nunca se termina La gente a la que tú Puedes invitar Correctamente A una oportunidad de negocio Y a las personas A las que les puedes Presentar nuestro plan De negocio Así que Pues muchas gracias Por tu ayuda Mauricio Muchísimas gracias Realmente Espero que te haya gustado Un poco ¿Verdad? Esto es lo que va a suceder En las próximas 20 semanas En realidad Si tú le enseñas A todo el mundo A que cada quien Consiga un nuevo Asociado por semana Mira Increíble Puede ser que Consigas llegar Al 20k Vamos por ello Está súper Está súper fantástico El plan Ok Mauricio Pues muchas gracias Y te felicito De verdad Te ves muy joven ¿Cuántos años tienes? En realidad Ya tengo Ahorita tengo 36 años Pues mira Me encanta hacer Actividad física Aquí dice Que Jorge y Disney Tenían ¿30 y cuánto Y 30 y qué? 27 y 22 27 y 22 Cuando llegaron Al 40k Qué bárbaro Ahorita Pues tienen como 30 años Y ya son Sherman Siete diamantes Doscientos y pico De cada Aquí es cuando llegaron Al 100k Mira Y nos dieron Su pin de 100k Ok Enrique Varela Es 70k Y llegó al número Uno del mundo Cuando tuvo 18 millones De puntos En toda su organización ¿Verdad? Tú vas a llegar A 20 millones De puntos Dijimos Con este plan Cuando tus 8000 Hagan 2500 Muy bien Muy bien Pues muchísimas Gracias a todos Gracias Gracias Yesenia Ahorita voy a dejar De compartir pantalla Para que nos hagas Favor de introducir La parte que sigue La pregunta es ¿Cuánto estarías Dispuesto a pagar Porque te enseñan A ganar Un millón De dólares Pues nada más Tu inscripción ¿Verdad? Es lo único Que se necesita Y ese Y comprar ese Webinar De cómo reclutar A 20 personas En 30 días Me pueden hacer Depósitos por Paypal ¿Verdad? Y se los mando No se crean Ahí está ya En YouTube Disponible Disponible ¿Verdad? Para que lo vean Y lo estudien Es increíble Así que Muchísimas gracias Yesenia Vamos por la parte Que sigue Y Gracias a todos Por haber puesto Atención a este Sencillo Sencillo Plan Muchísimas gracias Doctor Por esa presentación Y gracias a Mauricio Que nos ayudó Le ayudó ahí al doctor Con los ingresos De nuestra compañía Gracias Y Nos vamos a ir A un pequeño corte Comercial Así que A preparar Nuestras agendas Porque tenemos Un tema Espectacular Sobre El cuidado De nuestros riñones Vamos a aprender A cuidar Nuestros riñones En la parte Que sigue Pero antes De esto Vamos a tener Un corte A visemitas Esperemos Que aparezca La pantalla Gracias a las personas Que pasaron Sus facturas Y que las pasaron A tiempo Y los que No pasaron No llegaron Las facturas A tiempo No se preocupen Que participarán Para la próxima semana Vamos a hacer La rifa Primero Los asociados Vamos a tener Un listo En primer Al primer lugar Y luego Vamos a continuar Con el guaraná Así mismo Para los mayoristas Podemos que aparezca La pantalla Ya De los asociados Está Juana Simbaña Simbaña Eladio Baque Alvia Vilma Estamos Listo Y tampoco Se va a solucionar Porque De una zona Persona La crisis Política En la pandemia Nacional Eladio Vaque Está Eladio 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 No sé si estará Con otro nombre Eladio Vaque Eladio Vaque A la una Eladio Vaque A las dos Un cuarto Eladio Vaque A las dos Y media Eladio Vaque A las dos No está Porque con ese nombre Y no está Continúa Sin más Vamos a ver ahora Quién tiene suerte Blanca Simbaña Blanca La una Ya está Aquí estoy Felicidades Blanquita Se ha ganado Un lector Muchas gracias Felicidades Con el Guaraná Con el Guaraná Elisabeth Molina Elisabeth Molina Elisabeth Molina Estoy aquí Aquí estoy también A ver Ya gracias Es acá la señora No yo No sé Ya gracias Felicidades Entonces Continuamos ahora Con los Mayoristas Estamos De la señora De la Zavala Continuamos Con lo más Perdón Rosa Villacrés Pasaca María Ibañez Coyahuaso Ana Brito Soy la Maguaña Marcos Yacelga Nancy Yuminquinga Rocío Jalca María Ibañez Iván María Zavala Verónica Cedeño Marlene Ibañez y Francisco Mocha Suerte a cada uno de ellos Vamos por el Señora María Ibañez Está María Ibañez María Ibañez ¿Dónde está? Continuemos Continuamos El tiempo se nos va Aquí estoy Con la doctorita Marco Yacelga Marco Yacelga Hola 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 Muchas gracias Listo Ibañez Dice que estaba ahí Sí Con la doctorita Estoy aquí A ver Asómese ahí Ah la señora Ahí está ¿Cómo le ve? ¿Cómo le vemos? ¿Cómo le vemos? La doctora Ah sí ¿Cómo le vemos? Aquí está Ah ¿Cómo está señora? Ya listo Los dos ganadores de Mitras ya fueron ahí Listo Ya Marquita y Doña María Felicidades a los ganadores Gracias Dios lo pague Muchas gracias Luisito y Mitras y Jessy Gracias 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 a ustedes por participar y estar acompañándonos semana a semana Mejor se aparte Nada más Y ahorita Continuamos con la siguiente parte de preparar nuestras agendas y plumas porque tenemos un entrenamiento sobre el cuidado de los riñones Vamos a aprender a cuidar nuestros riñones porque son nuestros aparatos excretores Así que a tomar notas me avisa de Mitras Un ratito por favor Listo Aquí bueno vamos a dar dice espectacular de parte de Marcos Saludos muchas gracias dice el doctor Manuel Anguiano y Verónica dice saludos y felicidades muchas gracias por sus mensajitos gracias a todos gracias a todos gracias a todos por acompañarnos hasta el momento como semana a semana estamos nutriendo nuestro cuerpo y nuestra mente con información para así brindar un mejor servicio tanto a nuestros clientes como para nuestras familias así que felicidades dice desde Yaccausasa Ecuador gracias por el premio de Cifra y de Cifra desde Marcos felicidades Saludos a todos Listo Listo y ahora sí continuamos ya estamos gracias a las personas también que se conectan gracias a todos